Vamos por ello a Ciudad Belén porque allí está dándose ya inicio de lo que es la entrega de las viviendas y la alegría para muchos venezolanos está el presidente de la República, Nicolás Maduro. Inmediato con la transmisión, adelante. Muchas gracias por el contexto de esta hora, amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora acaba de hacer acto de presencia el presidente obrero, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero precisamente acá en Guarenas, en el desarrollo urbanístico ciudad socialista Belén, vemos precisamente como ya es costumbre, como el presidente Nicolás Maduro a bordo de su autobús realizará un recorrido por este desarrollo urbanístico chavista y revolucionario. Es el pueblo, es el poder popular que a esta hora lo recibe con el cariño, con el amor y con el afecto. Pues él ha sentido este cariño desde que llegó a esta hora. Lo acompaña el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, quien también estará a bordo del autobús. El ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura. La ministra del Poder Popular para el seguimiento de la gestión del gobierno, Carmen Meléndez. Precisamente en un acto que se tiene previsto acá, desde Ciudad Belén, un conjunto de obras sociales se estarán inaugurando el día de hoy para esta comunidad que ansiaba la presencia... Justo Belén se estará inaugurando para los habitantes de este sector y como ya es costumbre es el mismo pueblo quien lo acompaña en las calles, quien recorre cada kilómetro cargado de amor precisamente para decirle al presidente Nicolás Maduro, estamos acá con usted, estamos apoyándolo pese a las dificultades que ha tenido que enfrentarse durante los últimos dos años. Pero ha sido este calor humano el que ha precisamente llenado de fortaleza al presidente Nicolás Maduro. Vemos cómo se detiene el autobús, la gente mostrando pues su amor al mandatario nacional. Y es que se traduce en obras sociales lo que vamos a ver el día de hoy en esta comunidad. No sólo una inauguración de una ruta de transporte bus Belén, sino que también se tiene previsto la inauguración de un pedeval. Vemos cómo el mandatario nacional le regala en esta hora una franela del colectivo juvenil Nuevo Beta. Precisamente es la juventud revolucionaria la que le tiende la mano al presidente Nicolás Maduro a esta hora desbordada, Ciudad Belén con esta visita del mandatario nacional en Guarenas. Visita que esperaba el pueblo venezolano. También base de misiones estará inaugurada. que la dirección de este gobierno nacional es tener comunidades que encontrarse en pobreza extrema, pero también base de misiones que llegarán a cada urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela. Este otro legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Nos vemos en esta hora como el pueblo venezolano, 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 el pueblo venezolano. Ante los costales de los ataques de la derecha, acá está el amor del pueblo, la patria que siente la revolución. ...de todas estas misiones sociales vividas en Revolución. Recordemos que son más de 30 años sociales. Este urbanismo llegará a una base de misión que no solo atenderá el tema de la educación, sino también el tema de la salud. ...de todas las misiones que se lograrán en el año 2019. La misiones que a la fecha ha cosechado... ...el ministro Ricardo Molina, que se tiene previsto que antes de finalizar el año 2015, lleguemos al millón de complejos habitacionales construidos en el país. La meta, 3 millones para el año 2019. Vemos esta marea de pueblo de Ciudad Belén dándole la bienvenida al jefe de Estado como debe ser. Y es que es el pueblo que no olvida todo lo que hizo el comandante supremo y eterno Hugo Chávez por el pueblo venezolano. También es importante destacar que en este tipo de urbanismo también fue censado por la Gran Misión Hogares de la Patria, que la fecha ya registra una cifra importante de más de 353 mil familias inscritas en la Gran Misión Hogares de la Patria. Se trata, pues, de ir detectando las necesidades del pueblo venezolano para darle respuesta inmediata. Eso es lo que vemos el día de hoy, respuesta en materia de transporte, en materia de vialidad, en materia de alimentación. Y es precisamente a esta hora cuando llegamos al PDEVAL, que se va a estar inaugurando el día de hoy, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria. Antes, los ataques constantes, los ataques especulativos, los ataques de desabastecimiento por sectores de la derecha, acá está el comandante Nicolás Amaduro garantizando la alimentación de su pueblo a precios justos. Y es que el sentido de esta revolución es que en cada urbanismo las comunidades tengan sitios cercanos donde ellos poder hacer sus actividades, donde ellos poder también adquirir sus alimentos. Y Ciudad Belén es una muestra de ello. En esta hora, el mandatario nacional va a dirigirse a inaugurar este importante PDEVAL esperado por toda la comunidad. Y es que lo que se evidencia a esta hora son las muestras de cariño, de amor, de los habitantes de Ciudad Belén. Cicuarenas desbordadas de amor, desbordadas de cariño para quien ha entregado todo por el pueblo venezolano. Nosotros a esta hora podemos observar cómo el mandatario nacional llega a bordo de un autobús Yutón, el presidente obrero, el presidente del pueblo. Y es que se siente este calor revolucionario a esta hora. Y no es para menos sentir lo que se vive en este momento. Es el mismo pueblo el que agradece todas estas políticas de inclusión, de justicia social. Por algo, nuestro país Venezuela ya no aparece en la lista de países que sufren hambre. Precisamente recibiremos próximamente un reconocimiento de la FAO a esta labor en materia alimentaria emprendida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. También es bueno resaltar que en 1999 nuestro país tenía un índice de 66% de pobreza. Y es precisamente hoy, en el 2015, cuando podemos decir que solo queda un 5% de pobreza, que en el 2018 se espera erradicar totalmente. Hasta ahora vemos entonces la entrada del presidente obrero, Nicolás Maduro, a la sede de este... Es para el pueblo, para conseguir sus alimentos, ante los ataques especulativos, ante los ataques de desabastecimiento. Acá el pueblo responde contundentemente con obras para el beneficio del pueblo. Una obra que garantizará la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Vemos cómo a esta hora llega el presidente Nicolás Maduro a inaugurar este importante perebal en Ciudad Belén. Una solicitud del pueblo que hoy se hace una realidad. Acá encontrarán sus productos a precios justos. Se encuentra pues en compañía del vicepresidente para el área social, quienes han realizado una ardua labor, un arduo trabajo ante constantes ataques. El gobierno nacional se compromete en garantizar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano. Pese a las dificultades, el presidente Nicolás Maduro da obras para el pueblo y fundamental, la alimentación en nuestro país. Hemos sido garante durante estos últimos 16 años de que en cada hogar venezolano pueda llegar el alimento a precios justos, a precios solidarios. Vemos entonces al presidente Nicolás Maduro con precisamente en este perebal que tanta falta hacía para Ciudad Belén y que hoy se le ha dado respuesta. Recordemos esta transmisión especial donde se van a estar inaugurando una serie de obras por parte del jefe de Estado. Buenas tardes a toda Venezuela y en especial a la comunidad de la Ciudad Socialista Belén, aquí en la ruta hacia Guarenas-Guatire. Un abrazo a toda nuestra patria. Ciudad Socialista, cuando el comandante Chávez le puso Ciudad Socialista es porque está planteando construir un camino. Y es el camino que hay que construir todos los días, todos los días, construir el socialismo y por la vía del socialismo superar la miseria, la miseria, superar la pobreza física y espiritual. Y crear las condiciones para el vivir viviendo, para el vivir viviendo en dignidad, el vivir viviendo en felicidad. Estamos aquí en una jornada de trabajo, hoy jueves de misiones, misiones y grandes misiones. Venimos precisamente a encabezar la inauguración del perebal de esta comunidad en la batalla diaria contra la guerra económica, que hay que llevarla a la localidad. La estrategia correcta es ganar la batalla del abastecimiento y la producción como unidad dentro, allí con el pueblo organizado. Solo el pueblo organizado podrá, como valga la redundancia, solo el pueblo organizado tiene el poder para ganar las batallas que tengamos que ganar contra las dificultades que tengamos que enfrentar. Así que estamos aquí en este hermoso perebal, compañero, presidente de perebal. Por aquí se me presentaba Arturo, el Rey Arturo, del Círculo de Lucha Popular, el CLP de la Ciudad Socialista Belén. Aquí venimos precisamente. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la constitución de este perebal? Un micrófono, por favor. Bueno, primero que todo, presidente, bienvenido a nuestra Ciudad Socialista Belén. Sueño del comandante Hugo Chávez, sueño de ese gigante que nos tomó en cuenta a los hombres, a nosotros, los que anteriormente éramos invisibles en la Cuarta República. Solamente en socialismo esta ciudad se construyó y solamente gracias a ese gigante, Hugo Chávez, que era el soñador. Nosotros le decimos que era el soñador porque se acostaba y el otro día cuando amanecía cualquier locura inventaba y aquí estamos. Esta es una locura de Chávez. Es una locura y por culpa de Chávez estamos en Ciudad Belén. Usted me preguntó, presidente... Una loma alta, fíjense ustedes, en la ruta desde Petare, desde Caracas, hacia Guarenas Guatires, en unas montañas altas, con el mismo modelo que se construyó Ciudad Caribe. Son nuevas ciudades. Nuevas ciudades donde vinieron a construir su vida en dignidad miles de familias, miles de familias que estaban abandonados, huérfanos, en la miseria secular. Cuando decimos la miseria secular, es la miseria de una generación a otra, de una generación a otra. Hoy estamos, camarada, ¿cómo es que es tu nombre? Arturo. Arturo, el rey Arturo. Arturo, estamos conmemorando 185 años, Arturo, del asesinato de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de América. Arturo, símbolo de la juventud que creó la independencia primera. Antonio José de Sucre, el toñito de Cumaná, 185 años, la bala que mató a Sucre, dijo Bolívar. El Abel de América mató a Colombia y lo mató a él mismo. Y hoy decimos la bala que mató a Sucre, venía disparada por la traición. Querían acabar con Sucre para acabar con Bolívar. Y acabando con Sucre y con Bolívar, destruir el sueño de unión, de igualdad, de construcción de repúblicas, temprano que tenía lo que era la América Potencia, nuestra América Potencia. Arturo, nuestra América Potencia, que fuimos, al nacer, fuimos potencia, nacimos como potencia. Y el balazo que mató a Sucre tenía un objetivo, matar la América Potencia, nuestra América Potencia. Que ya despuntaba en aquel temprano 1830 con los grandes sueños de república. De encuentro y reencuentro de las razas que habían sido sometidas, nuestros abuelos africanos, nuestros abuelos indios, con los pobres criollos blancos que también fueron sometidos por los viejos imperios. 1830 es el año trágico, el año fatídico de la historia. Porque un día como hoy mataron a Sucre. Y seis meses después, solo seis meses después, se nos iba el gigante Simón Bolívar. Y pasaron dos siglos, Arturo, dos siglos, para que nuestro pueblo reencontrara entre los escombros el camino histórico, que es nuestro camino. El camino de la independencia, de la unión, de la reivindicación, de la rebeldía. La bala que mató a Sucre fue disparada por la traición de una oligarquía. Una oligarquía, Arturo, que se apoderó de las riquezas. Que le quitó la tierra a tu abuelo, a nuestros abuelos. La tierra que le dio Sucre, que le dio Bolívar, se la quitó Santander. Se la quitó Paes, se la quitó Juan José Flores. Por eso tenemos que recordar a nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Recordarlo en posición de lucha, en posición de batalla, en posición de construcción. ¿Cuán largo ha sido el camino? ¿Cuántas dificultades ha enfrentado cuántas generaciones del pueblo venezolano? Hasta que llegó el gigante, Hugo Rafael Chávez Frías. Que desempolvó las banderas victoriosas de hace 200 años. Y nos las trajo y nos las sembró aquí en el alma. Nos sembró la idea de patria en el alma. Y no tenemos derecho a fallar, Arturo. No podemos fallar ante la historia. Ante la grandeza de la historia. Y días como hoy, donde se conmemora 185 años de ese asesinato alevoso. Tenemos que recordar que la traición anda por ahí, mira. Anda por ahí la traición. La traición, Arturo, anda por allí. Fíjense ustedes. Ayer capturamos como casi un hecho milagroso. Yo denuncié. Lo tenía, mira, aquí en el huerguero. Lo tenía listo para denunciarlo hace mucho tiempo. Pero estaba esperando que nos entregaran al asesino material, al jefe de la banda paramilitar, alias el Colombia, que asesinó a nuestro joven mártir. A un hijo de Sucre. A un muchacho con el espíritu de Sucre, Robert Serra. Nos los asesinó. Una banda de paramilitares. Estaba esperando que nos entregaran. Y el proceso duró 6, 7 meses. Y con paciencia esperamos. Esperamos, fíjate tú, Arturo, como todos los órganos de justicia colombianos, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, el Gobierno Nacional, los órganos de policía revisaron el expediente. Y el expediente del caso de Robert Serra es tan contundente en las pruebas, videos, testimonios, testigos, declaraciones. Es tan contundente que a pesar de la campaña en Colombia, en Miami, en Madrid, en el mundo, para que no entregaran áreas al Colombia, lo tuvieron que entregar. Porque era muy claro y contundente. Y yo estaba esperando que lo entregaran para empezar a decir unas cuantas verdades. Acabo de decir solo una. Compañeros, compañeras, luchadores sociales, una sola verdad he dicho. La saqué el martes en la noche y el miércoles en la madrugada, gracias a la actuación de la juventud militar venezolana, fue capturado en una alcabala en el estado de Yaracuy, este señor Julio Vélez. Julio Vélez, jefe intelectual del asesinato, del sicariato político que se hizo contra el diputado Robert Serra. Ayer hicimos un conjunto de allanamiento. Aparece implicado en las primeras horas de esta investigación un diputado de la MUT. Yo directamente he pedido que se haga la investigación lo más apegado a la objetividad, estrictamente apegado a la objetividad. Es un diputado de la ultraderecha. La investigación sigue su curso y yo pido a todo el pueblo de Venezuela todo el apoyo a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a los órganos policiales, el SEBIN, el 6CPC y que saquemos grandes lecciones. Arturo, hace 185 años asesinaron a Antonio José de Sucre un día como hoy y la traición y la pistola con que mataron a Sucre anda por ahí todavía. Tú me entiendes, ¿verdad Arturo? Anda por allí, anda por allí la misma oligarquía que quiere desintegrar a Venezuela, que quiere conquistar a Venezuela, que le quiere quitar la patria a ustedes, al pueblo, a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras niñas. Y así como le hemos dicho uno y mil veces en Venezuela va a haber justicia y hay justicia y cada vez tiene que haber más justicia y en Venezuela seguirá habiendo patria y cada vez más patria. Gran Mariscal de Ayacucho a 185 años seguimos el camino de los libertadores, el camino de la rebeldía, de la lucha y ahora el camino de la construcción del socialismo. Vamos a ver entonces cuánto se invirtió aquí. Sí, buenos días Venezuela, buenos días presidente, buenos días ministro. En este día de hoy estamos mostrándole al pueblo de Venezuela estas instalaciones tan importantes, tan bonitas. un pedeval tipo 1 de 383 metros cuadrados donde se ha hecho una inversión de 21 millones de bolívares, 21.140.000 bolívares presidente para beneficio de todo lo que es la comunidad de acá de Ciudad Belén. Una comunidad que prácticamente está desarrollada pues en un conjunto de edificios y justamente este es el beneficio pues no solamente de esta comunidad sino también de todo el municipio de acá de Guarena y Guatire. Acá podemos ver ajá, dime. Acá podemos ver todo lo que es lo que nosotros le vamos a vender a la comunidad. ¿Qué es esto? Esto es ñame, aquí tenemos papa, tenemos el apio. Yo no sé por qué yo cuando ve este ñame, Arturo, pienso en las elecciones de la Asamblea Nacional, no sé por qué. Yo no sé. ¿Será que le vamos a meter medio ñame a la oligarquía traidora? Yo creo que es completo, presidente. Es ñame completo. Tómate, lo regalo, pues. Llévatelo para que tú ejecutes la operación. Esto, presidente, se lo vamos a guardar sobre todo a los opositores que vienen por el circuito número 4. A la ultraderecha, dale, continuemos, vamos, avancemos. A la patria. Miren. Y acá podemos ver todos los productos de la cesta básica, tenemos aquí lácteos, el área de productos secos, Ahora, muy importante, Arturo, tú que eres el CLP, ahora vamos a la inauguración de la misión de base socialista, ¿verdad? de la base de misiones socialistas. Aquí está llegando el alcalde de Guarena, lo sorprendí porque me vine por la montaña, la alcaldesa de Guatire. Queridos camaradas, por aquí está el jefe de la región de defensa integral, también, mayor general, Benavides. Camaradas, compañeras, la mirante en jefa, anda por allá, admirante en jefa, por allá está el ex ministro del deporte, el potro Álvarez, el ministro Ventura de Salud, el ministro de Educación, una cosa muy importante, muy importante. Estamos empezando, Héctor Rodríguez, con nueva fuerza, con nuevos brillos, lo que precisamente el primero de octubre yo quise arrancar con fuerza. El primero de octubre fue el día que mataron a Robert, no se me olvidará jamás, y yo empecé la construcción de las bases de misiones socialistas tipo 2 en los urbanismos y yo le ordené al compañero Elías Agua como vicepresidente del socialismo territorial que arrancáramos en junio, ahora junio, la inauguración de pedevales, pedemercales, mercales en todos los urbanismos del país y las bases de misiones socialistas. Todos, todos, pero ustedes no pueden contentarse solamente con ser consumidores, no, y que aquí, mire, no entre un bachaquero Arturo, Rey Arturo, compadre, usted garantiza que aquí no entre un bachaquero a Ciudad Socialista Belén, ni un bachaquero, estos productos son para el pueblo de la ciudad socialista Belén, así como todos los pedevales y pedemercales que vamos a inaugurar en todo el país, en todos los urbanismos, pero, hay paso también a otra parte, los urbanismos se tienen que transformar, ustedes tienen bastante tierra aquí, tienen que parir para transformarse en entes productivos, por eso estoy inaugurando un pedeval, Rodolfo Sanz, por eso que estoy inaugurando un pedeval, el concepto de pedeval no es simplemente el consumo, es la producción comunal, la producción vecinal, y, bueno, un consumo necesario, equilibrado, para satisfacer las necesidades de la familia, nunca antes esto se hizo, esto solo se hace porque hay socialismo, estamos construyendo el socialismo, miren, hablando de socialismo, ahí está el jefe y líder del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez Frías, que cuadro tan hermoso, ¿quién trajo ese cuadro para acá? El Instituto Nacional de Nutrición, miren, líder, alma, inspiración de una patria entera, con su mirada, con su sonrisa, con su verdad, Chávez estaba lleno todo de verdad, todo era verdad, la verdad de la patria, qué fuerza tan grande este ser humano, este hombre, que nos trajo a Bolívar, nos trajo a Huaycaipuro, nos trajo a Negro Primera, nos trajo azúcar, a Zamora, y nos los puso aquí, mira, y lo convirtió en un pueblo, un pueblo que va en batalla, tenemos que entonces, ya saben, fíjense, esta tarea es muy importante, el Instituto Nacional de Nutrición, educar para saberse alimentar, para la salud, ¿verdad? ¿Qué más nos tienes que decir, Cabello? Sí, bueno, efectivamente, bueno, el presidente de la República con esa visión tan importante que usted mencionaba, él creó una serie de urbanismos, pues comenzó a desarrollar una serie de urbanismos y dentro de ese planteamiento, él quiso, pues, que esos urbanismos llevaran este tipo de instalaciones, pues, pedevales, pedemercales, bases de misiones, escuelas, es decir, pues, un conjunto de instalaciones que sirva, pues, a la sociedad, a la comunidad, al colectivo, y este pedeval, es un pedeval que tenemos aquí con cuatro cajas registradoras, donde vamos a brindarle el beneficio aproximadamente a 12 mil familias de acá del sector de Ciudad Belén y toda la zona de Guatira y Guarena. Adicionalmente, a este pedeval tenemos otro pedeval en la terraza 32, acá, este es un pedeval que tenemos una capacidad para almacenar 74 toneladas de productos, 74 toneladas de productos, presidente, y como le decía, pues, con esta capacidad y una reposición continua, semanal, para garantizar el abastecimiento para toda esta población y todo este colectivo de acá de la zona del estado Miranda y específicamente de Guatira y Guarena. Correcto, fíjese, Arturo, Rodolfo, Potro, alcaldesa, compañero, primer combatiente, es muy importante el concepto productivo, eso tiene que ser una revolución, la revolución productiva comunal, aquí ustedes, ya vamos a ver el tema del agua, es un tema muy grave aquí, en esta zona, porque, bueno, se construyó aceleradamente para que tuvieran sus viviendas, pero no se construyó tan aceleradamente la solución de agua, yo vengo a probar los recursos para el agua de Ciudad Socialista Belén, pero ustedes vigilan que esos recursos se inviertan ya, camarada, yo les voy a dar toda la ruta para que ustedes lo vigilen, ahora, todos estos tremendos urbanismos, que son la obra de la revolución, cuando pasen 100 años y por aquí pase alguien caminando en helicóptero, verá hacia las montañas y dirá, esa obra la construyó Chávez, esa obra la construyó la revolución, o cuando estemos viejitos, camarada, ¿qué edad tienes tú Arturo? Bueno, voy a cumplir mediante 45 años, ¿dónde naciste tú? En Caicara de Maturín, la tierra del mono, Monagas. Ajá, y llegaste a esta zona de Caracas, ¿en qué época? Bueno, eso nosotros llegamos aquí por culpa de la Cuarta República. ¿Pero en qué época? Te pregunté yo, no me tiras discurso. Aquí fue en el año 85 que pisé la tierra de Guarena, Guatire. Guarena, Guatire, Yo también fui transportista, yo trabajé 18 años en la ruta de Conductores Unidos. ¿Verdad? Y con eso levanté mis hijos hasta que llegué a Ciudad Belén y empecé a trabajar por la comunidad. Bueno, hay que trabajar por la comunidad, es la más grande misión y obra que se pueda desarrollar. Tú llegaste en el 85, estás cumpliendo 30 años en Caracas. 30 años. Llegaste a los 20 años, 20 añitos. O sea, fuiste testigo del 27 y 28 de febrero. de la masacre donde nos asesinaron virulmente a miles y miles de compatriotas, compañeros, venezolanos, que nunca, nunca, hasta el día de hoy, presidente, no se sabe cuántas vidas perdimos en esa masacre buscando la comida. Porque los gobiernos de la Cuarta República... ¿Qué edad tienes tú? ...de la Cuarta República. Ella que tiene 22 años, Arturo. Ya va, ya va, ya va, tranquilo, déjate quieto. Mira, ella que tiene 22 años no sabe nada de eso. ¿Tú sabes algo del 27 y 28 de febrero del año 89? No. ¿Qué has escuchado? Que he escuchado muy poco de eso por la cuarta edad que tengo. Está bien, pero no sabes nada, nadita, nada del 27 de febrero. No. Del año 89. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Cómo hemos dejado, ¿cómo hemos dejado, Rodolfo, por culpa tuya? Y por culpa tuya y por culpa mía hemos dejado que se dé un proceso de desideologización, de despolitización, de una juventud de oro que ama esta patria, que ama este país, pero no sabe lo que sufrieron. Entonces puede haber, puede haber, Arturo, puede suceder que un pueblo se deje confundir por una oligarquía que se disfrace y se presente ahora con una nueva cara y esconda el puñal detrás de la espalda con que acabaron a Sucre hace 185 años. ¿Por qué? ¿Basándose en qué? En que un pueblo no tiene la conciencia histórica fresca, profunda, fortalecida. Esto es una labor de todos los días, de todos los días, de sembrar los valores, de sembrar la historia y que la historia sea fuerza viva, testimonio vivo. Todavía nuestra generación, fíjate, estamos aquí vivito y parado, mira, aquí estamos, mira, paraíto, estamos aquí, ¿verdad? Todavía podemos dar el testimonio que tú estás dando de cómo se masacró este pueblo, se masacró, se acabó, un pueblo huérfano. ¿Tú sabes cuánto era la pobreza? Hace el tiempo, 25 años, 20 años, ¿cuándo tú estabas naciendo? ¿Qué año naciste tú? En el 93. La pobreza en el 93, 89, por ahí, era del 80%, pero era miseria, no vayas a creer que la gente tenía una papa en su casa, ¿no? Nuestros niños les daban agua de espagueti, hacían el espagueti en la casa, la gente comía una vez al día espagueti, ¿no? Le echaban, comían perra harina, en algunos casos, y el agua del espagueti se lo daban tibiecita con un poco de azúcar a los niños, para que aguantarle el hambre al estómago, hasta que le pudieran dar cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Y quiénes llevaron a este pueblo a ese nivel de miseria, de saqueo? Los mismos que hoy le hacen la guerra económica para que nuestro pueblo se confunda. Y si nuestro pueblo no tiene una sólida conciencia histórica, sólida, sólida, y sabe de dónde venimos, y sobre todo hacia dónde vamos, nuestro pueblo lo pueden confundir, Arturo, lo pueden confundir, no podemos dormirnos en los laureles, no podemos dormirnos, hay que trabajar todos los días despertando conciencia, dando el ejemplo, echando el resto en la calle, que nadie se burocratice. Querido camarada Arturo. Bueno, sí, presidente, por eso es que nosotros hemos estado haciendo trabajo de calle, el casa por casa, yo que he estado en la escuela de formación, que fue un anhelo de nuestro presidente Chávez, para formarnos, para nosotros llevar, pues, esa formación y decirle lo que hoy le estamos diciendo a las compañeras, esa juventud que no vivió, esa masacre del amparo, la masacre del Caracazo, nosotros estamos aquí para hablarle a ellos, para decirle que nosotros dejamos de estudiar en aquella época porque no teníamos un apellido conocido, hoy en día, el que no estudia, presidente, el que no estudia es porque no quiere o no tiene tiempo, porque con el gobierno del presidente Chávez y el legado que usted está cumpliendo, todas las oportunidades las hemos tenido, aparte de la guerra económica, que no han impuesto de manera de que ellos quieren oprimir el pueblo porque ellos son represores, ellos son los que les gusta reprimir el pueblo, nosotros estamos conscientes de que hoy se está inaugurando en Ciudad Belén dos pedevales es para garantizarle el abastecimiento al pueblo y los consejos y los consejos populares y para crear oye, perdóname que te interrumpa y para que los círculos de lucha populares las UVC vayan casa por casa motivando, creando conciencia, 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 multiplicando la conciencia porque fíjense, una cosa que yo digo, Cabello, presidente de Pedeval, compañero, ustedes tienen la responsabilidad y todo el equipo de Pedeval de impulsar las líneas que la revolución en el plan de la patria ha trazado, el plan de la patria. Entonces, fíjense, ¿qué está sucediendo? No sé si tenemos listo el pase ya para el Estado Vargas, para la Guaira. Aceleren, pues. Vamos a hacer un pase al Estado Vargas mientras yo doy el pase y me traslado a la inauguración de la base de misión socialista de Ciudad Belén y ahí nos vamos a sentar a trabajar un rato a ver problemas de la comunidad y a probar recursos de la comunidad. Gobierna de calle. Ahora, fíjense, todos los urbanismos, todos, todos, todos hermanos, compañeros, todos, alcaldes, alcaldesas, camaradas, compañeros líderes, todos, vicepresidentes, todos los urbanismos, se les construyó en la parte baja, en la planta baja de los edificios, casi todos en el país, locales, para que ejercieran funciones comerciales o de la economía local. ¿Cuántos? Bueno, unas cuantos locales, muchos locales, yo paso todos los días por los edificios gigantescos en todo el país, si voy a Puerto de la Cruz, los veo en Puerto de la Cruz, si voy a Maracaibo, eso está lleno de edificios por todos lados, si voy a Valencia, lleno de edificios por todos lados, donde usted vaya, aquí en Caracas, agárrenos muchachos y vaya a ser un turismo de gran misión viviendo a Venezuela para que vean, puede recorrer la avenida Libertador, la avenida Bolívar y por ahí se va por la Nueva Granada, por donde se meta hay 4, 10, 20 edificios y ¿cuál es la característica de esos edificios? ¿Cómo que te llamas tú? Aireana, ¿cuál es la característica aireana de esos edificios? Bueno, está la gente viviendo allí, pero los locales están vacíos, no tienen ningún uso y es donde yo me pregunto, ¿vamos a dejar que el muchacho se nos muere en la barriga? Pero pareciera que sí, déjame decirte, pareciera que sí, ¿qué van a esperar? ¿que llegue Maduro a atender como panadero una panadería en cada servicio ahí de cada edificio? ¿Van a esperar que yo llegue? ¿Que yo llegue y monte un pedemal, que yo llegue y monte un abasto en todos lados? ¿Usted no se engaña? No, jamás. Bueno, pero hay que ponerse las pilas, Arturo, Arturo, no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a miles que me escuchan y a los compañeros que tienen responsabilidades, ¿cuántas veces he dicho yo esto? ¿Cuántas veces lo dijo el comandante Chávez? ¿Cuántas veces? Díganme ustedes. Y ahí están los edificios, hacemos tremendos edificios, hacemos lo más difícil, que es construir el edificio Bello, el apartamento de tres habitaciones, dos baños, lo más difícil. Y tenemos allí 10, 15, 20 locales. ¿Y por qué ahí no hay un mercal impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un pedemal impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un farmapatria? ¿Por qué no hay una panadería de la comunidad? ¿Por qué no hay un organopónico de la comunidad? ¿Quién va a construir el socialismo? ¿Van a venir los extraterrestres a construirnos la sociedad socialista de felicidad? Bueno, es una reflexión que yo hago aquí y la voy a hacer en todos lados. Voy a tocar la campana duro en el oído de la gente para que despierte todo el mundo. Y llamo al despertar nacional, al despertar colectivo, al despertar de la conciencia, al despertar del pueblo frente a una oligarquía que está calculando todos los días a hacer daño mayor general Benavides, los sedes del corazón soldado de la patria que es usted. Una oligarquía que está calculando todos los días a hacer daño. ¿Ustedes saben a qué se dedican los líderes de la oligarquía en Venezuela? A organizar la guerra económica todos los días, todos los días con los pelucones. a buscar malandros para pagarle con dólares y drogas para que cometan crímenes horribles en las comunidades o en la calle. Miento. No, no miento, presidente. Bueno, yo llamo al despertar nacional, llamo a un despertar nacional de la conciencia popular. O lo hacemos entre todos o lo hacemos entre todos, pero no cabe aquí no hacerlo, tenemos que construir la patria. Esto que vengo a hacer aquí es construir patria. Pero yo cuando venía para acá y ahorita que estoy aquí adentro y me siento feliz de entregarle este servicio a ustedes, hermanos y hermanas, yo digo, Nicolás Maduro Moros, nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas frente a la montaña del Guaraira Repano, cuna del Libertador, ¿cuántos pedemercales puede inaugurar físicamente él si hoy me pusiera todos los días a inaugurar de dos y tres diarios? Es mi tarea. Sí y no. Sí es mi tarea y la estoy cumpliendo. Pero yo digo, es nuestra tarea. Vencer la guerra económica, vencer las dificultades es la tarea de todos. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, oye, para que venga la masacre del 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense, Potro Álvarez. Pónganse las pilas todos. O lo hacemos entre todos o vamos a ver qué pasa con esta patria. A despertar, a despertar. He venido a tocar un campanazo de despertar aquí de la ciudad socialista Belén y declaro inaugurado este pedeval para todo el pueblo de la ciudad socialista Belén. Y mientras me traslado en el autobús hasta la base de misiones socialistas voy a darle el pase a una muchacha del 23 de enero. Arturo, ¿cuándo una muchacha del 23 de enero iba a ser ministra en un gobierno del país? Bueno, solamente en revolución, presidente. Así es. Solamente revolución. esta muchacha Rosángela Orozco, ministra del Poder Popular para las Comunas. Rosángela, vamos a colocarla aquí en la pantalla. Vamos a ponerla en pantalla dividida. Está allá con Mayra Sánchez, María Guevara. Ellos van a inaugurar, fíjense ustedes, en la Avenida Libertador. Estaba hablando ahorita de la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador donde la gran misión Vivienda Venezuela construyó como 50 edificios hermosísimos. ¿Y quién vive allí? El pueblo. ¿Antes el pueblo podía vivir en la Avenida Libertador? Jamás. Jamás. Y ahí tiene su apartamento, su tranquilidad y con esta orden que yo he dado de transformar los urbanismos en centros de cultura, de paz y de producción, allá Rosángela les va a mostrar a ustedes lo que es la instalación de un comercial textilera socialista. Vamos a ver. Me han dicho que es muy interesante. Allí está Rosángela con toda la experiencia productiva que tiene el pueblo. Me dicen que este local comercial va a ocupar 10 trabajadoras directas y 10 trabajadoras indirectas. Creando empleo permanente, cuidando el empleo que creamos, bueno, para que todo el mundo tenga el acceso a su vida con un empleo estable. Acá vemos. Rosángela, te voy a dar el pase mientras me tralado para la inauguración de la base de misión socialista. Rosángela, adelante, te doy el pase. Muéstrale a toda Venezuela por dónde es el camino. En cada urbanismo tiene que haber un órgano pónico, cuatro pedeval, las escuelas, los liceos, los simoncitos, ¿verdad? Tiene que ser una comunidad de producción, de educación, de cultura, de paz, tiene que ser un territorio socialista. Este, esta ciudad hermosa donde estamos tiene que saber llevar con orgullo y con verdad auténtica el concepto socialista que le puso nuestro comandante. Adelante, en la avenida Libertador, allá en Caracas, compañera ministra Rosángela Orozco, adelante. Gracias señor presidente. Aquí estamos, la comunidad organizada en un comité multifamiliar en este espacio tan hermoso. Son seis torres inmensas que nos permite decir que aquí está la revolución, que aquí está el legado del comandante Chávez y nuestros vecinos y vecinas que fueron en su primer momento dignificados, que estuvieron en esos refugios solidarios, ahora están haciendo parte en esos apartamentos inmensos con sus divisiones, con su baño, con su cortina, con sus cuartos, con su sala, es decir, están dignamente viviendo como merece el pueblo venezolano en revolución. Por supuesto, ahora estamos en este reimpulso comunal, aparte de este nivel organizativo que nosotros vemos aquí, manifestado con ese comité para tomar decisiones en asamblea de ciudadanos y ciudadanos y también fundamentalmente para poder hacer parte de esas normas de convivencia que han establecido, acompañados también de una u otra manera de sanciones, nos permite a nosotros decir el alto nivel de convivencia que hay en estos espacios, ya que hay más de 1.500 familias, pero como ellos han hecho posible que en verdad en estos espacios sea para vivir bien. son los protagonistas del poder popular diciendo que con la gran misión Vivienda Venezuela y toda la revolución bolivariana avanzamos. Ahora estamos en este gran nivel organizativo, vamos al reimpulso económico, es decir, todas las voluntades que hay aquí en este espacio, compañeros y compañeras que viven aquí con esa potencialidad y que de una u otra manera tenían alguna economía también en algunas de sus viviendas, en estos propios edificios. Aquí hay una expresión importante de experiencia, por ejemplo, tenemos unos compañeros Guayut que en sus apartamentos hacían artesanía, confección de todas las trajes típicos, sandalias, vestimentas, pero para nosotros es importante decirles que ahora van a tener un espacio comercial en plena Avenida Libertador, como usted nos expresó, en plena Caracas, Distrito Capital, aquí diciendo que es posible. Por supuesto, se va a crear un fondo organizativo que nos va a permitir a nosotros tener beneficios importantes de esta actividad económica que van a llevar aquí esas 10 compañeras que viven en esta urbanización que ellas también quieren que usted las escuche con toda esa emoción, todo ese compromiso que tienen con la revolución bolivariana, van a poder expresar y maximizar la capacidad productiva ya que van a tener un espacio digno. Además, a través del Banco, el Pueblo y Fondemi vamos a tener la oportunidad de darles unos créditos porque es importante que se sepa que la revolución bolivariana fomenta la producción, fomenta la economía a través de la actividad crediticia con pocos requisitos y por supuesto para todo el pueblo venezolano. Aquí tenemos hoy cinco máquinas con mejor tecnología que la tenían nuestras compañeras en su vivienda, tenemos algunos mesones, vamos a tener materia prima y ya estamos proyectándonos a que ellos puedan hacer los uniformes escolares de este nuevo año escolar para todos los niños y niñas que viven en esta comunidad. Es decir, vamos encadenando todo el proceso productivo y más de un millón 106 mil bolívares. Nosotros hoy dimos aquí el crédito a estas luchadoras, mujeres y compañeros tan organizados. Además, presidente, aquí hay 16 locales comerciales con su baño, piso, bien bonitos, dignos, de verdad. Le comentamos que hay dos ocupados ya por la misma comunidad con las misiones socialistas. Está la misión Robinson, está la misión Sucre, haciendo posible esa intervención pedagógica y que nuestros jóvenes, nuestros niños y los adultos estén dentro de nuestro sistema escolar, estén dentro de la potencialidad que es la educación que nos dejó el comandante Chávez y todas esas expresiones que usted nos acompaña hoy. Es decir, que toda la vida le está transformando la cotidianidad de estos urbanismos permite encadenar educación, salud, cultura y ahora estamos aquí con la producción. Le voy a pasar a una compañera que quisiera que estableciera toda la experiencia que estos compañeros están aquí y estamos también para que le cuente que estamos construyendo y promoviendo dos consejos comunales en este espacio con ellos, el equipo de Mincomunas y por supuesto es la necesidad que la comunidad nos lo solicitara por todo el nivel organizativo que está aquí. Aquí comprometidos con ellos, María Guevara que es una compañera que vive aquí nos va a contar. Gracias. Buenos días, buenas tardes ciudadano presidente. Bienvenido, presidente, al urbanismo libertador 1 donde hay seis torres, la torre A, B, C, D y F, E y F, en donde hay 384 viviendas y un algo parecido como 1.500 y algo de familias donde aquí ve usted todo este grupo de mujeres y hombres porque lo que pasa es que los hombres están tras bastidores, los hombres también han colaborado mucho para que este proyecto, este sueño se haga realidad el día de hoy. un 25 de octubre del 2013 llegamos acá, el 30 de octubre cuando llegaron los hermanos de la etnia guayú, este, quisimos hacer una fusión de los guayú y los criollos y aquí se está dando, el día de hoy se está dando esa fusión con los hermanos guayú, aquí está la hermana Leticia que es la matriarca de los guayú, ella trajo parte de su artesanía la cual ya le han hecho ver a través de los monitores, aquí habemos un grupo de mujeres emprendedoras, un grupo de mujeres que veníamos trabajando dentro de nuestros hogares, pero el día de hoy se nos ha hecho realidad ese sueño gracias a nuestra ministra que vino acá y se dio cuenta de que hay un potencial humano maravilloso y ella hoy nos lo está haciendo saber cuando trajo todo su equipo, cuando todo este equipo multidisciplinario que se encuentra alrededor, desplegados completamente dentro del urbanismo, están haciendo el trabajo impulsando ese sueño que un día tuvimos y esto es muestra ciudadano presidente de que hay una unión, hay una unión étnica que nuestro comandante Chávez lo pedía tanto, hay una unión étnica al estar aquí criollos y guayú trabajando mancomunadamente, trabajando por un mismo fin, trabajando por un proceso en el cual creemos y en el cual estamos rodilla en tierra y siempre vamos a estar en pro de este proceso revolucionario, cuente con nosotros camarada, cuente con Libertador 1, estamos aquí rodilla en tierra para dar la batalla a todo aquel que crea que Venezuela puede ser objeto de abuso del imperialismo, eso no lo vamos a permitir porque les vamos a demostrar que nosotros sí podemos y esto hoy se está dando, estamos dando luces de que sí podemos. Tenemos otros proyectos, ciudadano presidente, tenemos otros proyectos en las distintas torres, no se las voy a enumerar por torres, pero le voy a decir más o menos someramente los proyectos que hay, está el proyecto de la peluquería, está un proyecto de un cyber, está un proyecto de una taquilla única, está un proyecto que asustó a la ministra y ella se lo llevó, pero eso después lo hablará usted personalmente con ella porque usted también se va a caer como con Dorito cuando vea las ideas maravillosas que salen de aquí, del pueblo, del poder popular, también hay otros proyectos, está el proyecto de floristería el cual fue aprobado, que está financiando ahorita el Banco del Pueblo, un agradecimiento muy fuerte a los camaradas de la agencia Sabana Grande del Banco del Pueblo, nos trataron de maravilla, nos hicieron una atención única a todo el personal de las comunas y me disculpo a algunos si no se le nombra, pero saben que esto es así rapidito, pero estamos muy agradecidos con todo este tren que vino acá a trabajar en Libertador 1 y estamos aquí prestos para organizarnos, porque lo que le reclamamos a la ministra con mucho énfasis fue que queríamos organizarnos, que tenemos las ganas, más no teníamos las herramientas y llegó ella a poner orden, ve que la gente chiquita es peligrosa, la gente chiquita es peligrosa, entonces ella vino a hacer valer nuestros derechos, ella vino a hacer valer de que tenemos derechos, pero no sabíamos cómo ejercerlos y hoy nuestra ministra chiquita y me disculpa porque se le dicen muy popularmente sus amigos la chiqui y yo me quiero considerar y Libertador 1 se quiere considerar su amigo y por eso nos tomamos el abuso de decirle la chiqui, ella es una persona que a pesar de que no tiene mucho tamaño, guau, qué carácter tiene esta mujer, de verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer a este lado, al lado femenino potenciar. Ciudadano Presidente, aquí vemos 10 impulsadoras, 10 mujeres de las cuales vamos a trabajar directamente, pero indirectamente se van a dar 10 empleos igualmente que van a salir de acá, pero necesitamos Ciudadano Presidente porque sabemos cómo está la situación en el país, necesitamos cómo centrar esos insumos, cómo llevar a nuestro a nuestras comunidades, a nuestra comunidad, que usted está claro de que estamos tomando el recreo, estamos tomando la parroquia de recreo y la vamos a tomar no solamente socioproductivamente sino también la vamos a tomar políticamente, entonces para que usted sepa de que aquí está la gente dispuesta a seguir defendiendo este proceso revolucionario. Bueno, como le dije al principio, aquí está la amiga Leticia Fernández, ella quiere saludarlo y agradecer a su manera, la forma como ella se siente aquí en esta mezcla sabrosa que estamos con criollos y guayú. Buenos días, presidente. maduro, maduro, mientras que En Guayacana, en Guayúco, en Zulu, Puchhuayé, Zulu, por nuestro organismo, no es nada que se despegue, nada que se despegue, Maduro no se despegue a quien se despegue. No se despegue a quien se despegue. Porque la guerra de laya es de la nación. Porque en el primer lugar, enamis, el presidente, nadie se despegue a quien se despegue. Aquí esta puta, Maduro, no es... Y Maduro se queda, Maduro nunca va a salir de ahí. A donde quiera estáis con los indígenas maduros, aquí en el centro Caracas, aquí, mientras que sabemos que usted es el único hombre que dejaron para ayudar a los pobres y aquí estamos. El 28 va a ver que nosotros no vamos a dejar como dicen ellos que se van a aceptar. El 28 vamos a nombrar el que va a ser ahí. ¿Qué traduzca lo que tiene en Guadalajara? Estamos bien maduros. Nosotros no vamos a ir a los 28 años, no vamos a ir a la votación, no vamos a ir a la asamblea. No vamos a ir a la asamblea, no vamos a ir a la asamblea. La Comuna, el Poder Popular, aquí nos despedimos, Comandante Presidente, responsablemente, indicándoles que paralelamente estamos tomando otros impulsos en este mismo urbanismo que hoy fueron financiados. Adelante, Presidente. Continuamos acá compartiendo en Ciudad Belén, como les decíamos, esta nueva conciencia política a la que llamaba el mandatario nacional a vencer estos obstáculos, a vencer los obstáculos que viene poniendo la oposición venezolana, pero al cual ha hecho frente este pueblo revolucionario con una conciencia histórica, con una memoria que sabe perfectamente que es el socialismo, donde se han venido dando estos cambios. ¿Cuándo en la vida una orquesta sinfónica en un urbanismo? Esto es posible gracias al Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, que ahora sigue el Presidente Maduro. Escuchemos. Comparte con los niños a esta hora de esta importante orquesta formada acá dentro de este núcleo en Ciudad de Belén. Es que recordemos que el Sistema Nacional de Orquestas llega a todos los espacios. La base de Misiones Socialistas, un aplauso a estos niños, niñas y a esta juventud. Estaba asombrado porque fíjense, ¿dónde está la cámara? ¿Aquí? Con su permiso, permiso. ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? Gabriel Luis. Gabriel Luis Jesús, tres apóstoles, mira. Entonces, el chiquitín estaba tocando la percusión de la campana, ¿verdad? Y leyendo su pentagrama. Miren, leyendo cada paso de la percusión. Una maravilla. ¿Y quién hizo esta maravilla? El maestro José Antonio Abreu. Siempre le pedimos la bendición de nuestro Dios Creador. Y como estos niños, bueno, miles en el país. Y este año vamos a llegar a un millón. Llueve, truene o relampaguee. Tenemos que llegar a un millón. Miren qué belleza. Los felicito. Tocan muy bien. Cantan muy bien. Y tú también tienes tremenda voz, ¿oíste? ¿Qué edad tienes tú? 17 años. Los felicito. Sigan así. Y que Dios los bendiga. Sigan haciendo música. Que hacer música es hacer patria. Patria amada. Los felicito. Otro aplauso para estos niños y estas niñas. Váyanse a descansar porque este sol, candela. ¿Ya comieron? ¿No han comido? ¿No han comido? ¿Tú tienes hambre? Bueno, vete a comer, pues. Y a tomar agua. Chao, pues. Que Dios los bendiga. Gracias. Aquí estamos. Llegando a la base de misión socialista. de la ciudad Belén. ¿Cómo están ustedes, estudiantes? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Camarada. Las mujeres. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, gracias. Yo feliz de estar aquí en medio del sol. Un saludo a toda la comunidad. Por allá los saludamos ahora. Se ha desbordado el amor, el cariño del pueblo. En la ciudad socialista Belén. Aquí están los muchachos y muchachas. Candidato joven. Las candidatas y los candidatos del municipio. El municipio del circuito 4. Correcto. Ya vamos a hablar. Quédense por ahí. Ya vamos a hablar. Cuando terminemos el acto de gobierno, vamos a hablar con ustedes. Aquí estamos en la misión de base socialista. Le doy las gracias en la Avenida Libertador. En esta jornada de trabajo de jueves de misiones. Estuvimos en el pase de la Avenida Libertador. Estuvimos instalando lo que debe comenzar a ser una red de tiendas comerciales, productivas. Que satisfagan las necesidades de todos los urbanismos del país. Una red de bases de misiones socialistas tipo 2. En todos los urbanismos del país. Vamos a poner los urbanismos bellos, útiles, funcionales. Urbanismos que permitan no solamente tener un buen apartamento como lo tiene ya más de 700 mil familias. Y vamos a llegar a un millón de familias este año. No solamente eso, compatriota. Sino tener el vivir viviendo. La calidad del vivir viviendo. La calidad del socialismo. Para su familia, para sus niños, para sus niñas. Vamos a apretar, vamos a apretar con todo para que eso sea así. Voy a entrar ahora y le voy a dar la palabra a Héctor Rodríguez. Entramos en un aula, en una de las bases de misiones socialistas tipo 2 para la educación de la misión Rivas, de la misión Robinson y de la misión Sucre. Héctor Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Tremendo ritmo, ¿viste? ¿Cómo te llamas tú? No te oí. Diangeli. Diangeli, un aplauso para estos muchachos, ¿vale? Aquí está el director. El hombre dirige, ¿oíste? Va con su cuatro y con la cabeza dirigiendo. Para que ella cante tan bello como ha cantado. Un aplauso a esta niña. Y a estos... Músicos. Felicitaciones. ¿Tú estás estudiando? Tercer año. Tercer año. ¿Cuánto tiempo tienes que empezaste a tocar cuatro? Como medio año ya. Medio año. Mira, este se parece cuando yo estaba a esa edad, más o menos. Mira, me estaban saliendo unos bigoticos así, mira. Pero yo tenía el peinado por un lado. Y después me metí a Rastafari. Aquí está llegando Elías Jagua Miranda. Elías Jagua. Con su camarada esposa. ¿Verdad? Qué bueno. Vienen de los diablos de Yare, Elías Jagua. Aquí estamos con la cultura. Con la educación. En la base de misión socialista. ¿Verdad? Bueno, aquí yo me siento. Bueno. Aquí mismo nos vamos a sentar. para iniciar en este salón de la base de misión. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, una belleza estar con ustedes. Este es la base de misión socialista. Hugo Chávez. Le han colocado el nombre a ustedes mismos, ¿verdad? Bueno, aquí este salón, precisamente, con el concepto de la base de misión socialista, tenemos una edificación, un salón, para todas las actividades educativas y culturales. Los protagonistas de la actividad educativa y cultural son ustedes mismos. Aquí tiene que llegar, como está llegando la misión Robinson, para todo el que no sepa leer y escribir, venga a aprender aquí. Y aprende, no vayan a creer, aprende, y aprende completo Robinson 1 y Robinson 2, para que saque su primaria, ¿verdad? Y luego, la misión Rivas, que está viva, vivita y coleando, está la misión Rivas. Y luego, la misión en homenaje a quien hace 185 años fue asesinado por la bala de la traición de la oligarquía. La misión Sucre, Antonio José de Sucre. Aquí ustedes, en estos salones, al pasar de estos tiempos, de estos años, por esta puerta entrará alguien que no sepa leer y escribir. Y al pasar de unos años, por esa puerta saldrá un profesional de la República, o un técnico superior. Ustedes van a ver, muchos de ustedes, mujeres, saldrán con una cultura, una educación, una conciencia superior, el alma libre, que nadie los puede engañar. El conocimiento libera. El conocimiento es un instrumento de liberación, de crecimiento humano, de construcción de la conciencia superior. Para que tengamos una sociedad humana, necesitamos seres humanos, con conciencia superior. Necesitamos seres humanos, de verdad, si queremos tener una sociedad humana. Las oligarquías que les interesa, que los pueblos no tengan educación, no tengan cultura, para poder dominarnos. Para poder dominarnos. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Ustedes saben quién dijo eso, ¿verdad? Simón Bolívar. Un pueblo ignorante, que no tenga educación, no tenga cultura, no tenga conciencia, es instrumento ciego de su propia esclavitud, de su propia dominación. Y el comandante Chávez entonces dijo, un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo con conciencia, es instrumento consciente de su propia liberación, de su propia felicidad. Así dijo Chávez. Para completar la frase maravillosa de Simón Bolívar. ¿Verdad? Hemos venido. Estamos en vivo y directo. Están saliendo ustedes, las están viendo en su casa todita. Ustedes, mira, puras mujeres, tres hombres nada más, hemos sentado aquí, al bigotón, al bigotes y al camarada por allá, de la camisa anaranjada. Mira, aquí tenemos unos libros que me colocaron aquí, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a María Gil. María, inicia tú pues esta clase maravillosa. Gracias, presidente. Aló. Gracias, presidente. Bienvenido a la base educativa de Ciudad Belén. Estamos aquí conformados con la parte de la coordinación de Robinson. También vencedores, facilitadores, coordinadores de la Sucre. También tenemos coordinadores de cultura, el coordinador de mural y vencedores de la misión y patriota de Robinson. Yo soy la coordinadora municipal de aquí, del municipio Plaza. En el Ciudad Belén tenemos cuatro ambientes de Robinson, de los cuales están conformados por 53. Tenemos nueve ambientes de Robinson conformados por 70 y cuatro ambientes de Riva conformados por 53 vencedores. En esta comunidad tenemos dos grupos de Riva joven, los cuales son 32 estudiantes de la edad de 14 a 17 años que van a estar conformando en esta base para así sacar toda la parte productiva y seguir con la lucha y todos los trabajos que nos mande nuestra gran revolución. Bueno, un aplauso a María, que ha hablado bien bonito. María, María. Aquí tenemos los libros, ¿verdad? De Robinson y de Rivas, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, tenemos el libro de Rivas, segundo nivel. Tercer semestre. Tercer semestre. ¿No? Misión Rivas. Lenguaje, inglés, geografía, historia, ¿correcto? Ustedes tienen sus libros. Ok. ¿Cómo hacemos con los libros? Nosotros entregamos todos los libros también en las misiones, Rivas, Robinson. Sí. Bueno, estos libros entonces, fíjense, tiene su índice, conjunto de temas, la educación. Está llegando de Ginebra, Suiza. Nuestra ministra del Poder Popular de la Mujer, Gladys Requena. Gladys, ven para acá. Gladys Requena, profesora, maestra, pedagoga, luchadora social. Párese por ahí, como dicen. Gladys está llegando, aterrizó en la madrugada en Suiza. ¿Ah? Gladys Requena en Suiza. ¿Quién lo iba a pensar? Mira, Gladys estuvo allá defendiendo a Venezuela. Porque hay unas llamadas ONG, ONG, las llaman así, organizaciones no gubernamentales, que tienen de no gubernamental lo que yo tengo de Catires, o lo que yo tengo de, no sé, de Esquimal. Organizaciones no gubernamentales, ONG. No. Son unas organizaciones que viven de los reales del imperio, mucho real. Son venezolanos de nacimiento, con su cédula de identidad, y se van al mundo a hablar porquerías de Venezuela. Porquerías. A decir que en Venezuela no hay educación pública. A decir que en Venezuela le prohíben a la gente expresarse libremente. A decir que en Venezuela no hay salud, no hay vivienda, no hay nada. Que en Venezuela es un caos y el país está hundido. Y que Venezuela necesita ser intervenida internacionalmente. Las ONG pidiendo intervención de Venezuela. Eso es lo que tenemos. La derecha, pues. Entonces nuestros ministros fueron a decir la verdad. Allá estuvo el vicepresidente de conocimiento, Ricardo Menéndez. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Ricardo Menéndez. Estuvo nuestra ministra diciendo, bueno, todos los avances de la revolución. ¿Qué falta mucho por hacer? Bueno, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, entre todos. Pero lo que se ha hecho nunca, antes se había hecho en esta patria. Jamás. Para la educación del pueblo. Gladys Requena. ¿Cómo le fue por allá, Gladys? Échanos rápidamente una síntesis. Una síntesis de la labor que cumplieron en favor de nuestra patria. Miren, esta mujer que está aquí. Sí, profesora, maestra, mujer del pueblo, de un barrio de La Guaira. Ah, fue diputada. Y miren, ministra de la patria. ¿Qué les parece? Aquí gobierna es el pueblo. Pueblo, gobierno. Ministra, pueblo. Adelante, Cade. Gracias, presidente. Uno tiene... Sí, ya. Efectivamente fue una jornada de patria, presidente, la que libramos allá. Bajo la dirección de nuestro vicepresidente, Ricardo Menéndez. Entonces, efectivamente tocaba revisar el examen de Venezuela, que hace un organismo internacional que depende de la Organización de Naciones Unidas, sobre los derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Luego vendrá otro examen para los derechos políticos. Y bueno, en esta ocasión pudimos nosotros aprovechar la ocasión para mostrarle al mundo, presidente, porque efectivamente allí se congregan ONGs venezolanas que son apátridas. También se congregan ONGs internacionales que le sirven a los intereses del imperio norteamericano para construir un expediente contra Venezuela. Y uno de los temas es el derecho a la educación, un tema que se trató mucho. Se decía que de los libros se trataba de ideologizar al pueblo, que la educación la usábamos para exaltar la figura del comandante Chávez, que además de eso tenía en nuestros libros sesgos de género, que no tratábamos de desmontar lo que es el patriarcado, etc. O sea, que discriminaban a las mujeres. Que discriminamos a las mujeres. Ellos saben a decir en el mundo que la revolución discrimina a las mujeres. ¿Quién discrimina a las mujeres aquí? Mira, yo les pongo un ejemplito rapidito, rapidito. Allá afuera están los candidatos y candidatas de la patria que andan recorriendo los urbanismos. Yo me los encontré allá afuera. Bueno, ustedes saben cuántas mujeres tenemos como candidatas para que ustedes lo elijan el 28 de junio. El 60% de las candidatas son mujeres. Así es. Ustedes saben cuántas candidatas mujeres tiene la derecha apátrida. No llegan al 10%. ¿Quién discrimina a las mujeres en esta patria? ¿Quién discrimina a las mujeres en este país? Para que ustedes vean lo que son capaces de hacer esta gente contra nuestro propio país. Sí, aprovechamos, presidente, de mostrar toda la institucionalidad que nació en revolución para las mujeres desde el Instituto Nacional de la Mujer, que fue primero el Ministerio de la Mujer, la Misión Madres del Barrio, todo lo que son la transversalidad de género que se maneja a través de los tribunales, la creación de defensorías, de tribunales contra la violencia, fiscalías contra la violencia. De verdad que para nosotros fue una gran oportunidad de mostrar los logros de la revolución bolivariana en los derechos sociales, económicos y culturales. Y también, rápidamente, presidente, también fuimos muy cuestionados en el sentido de que ellos no entienden que es eso que nosotros tenemos un argumento de la guerra económica y que para negarle los derechos al pueblo. Allí tuvimos la oportunidad también de demostrar que precisamente nuestro gobierno... ¿Pero quién decía esa barrabasada? Las ONGs... Bueno, pues tienes que decir mi nombre y apellido. Los expertos, los expertos internacionales... ¿Quiénes son esos expertos? ...que su discurso lo acomodan con una fuente que son organizaciones... ...que suele al pueblo de Venezuela, uno por uno, la cara, ONG, una. Aquí está, Pedrito Pérez, cobra tanto, tanto y tanto. Coordina con Ricardo Menéndez para que hagamos un programa en cadena y le enseñemos al país... ...como estos bandidos van a hablar mal del país y ganan miles de dólares por despotricar de nuestra amada Venezuela. Pero mientras ellos despotrican allá, nosotros construimos aquí, todos los días. Bueno, fíjense, vamos a pasar. Un aplauso a nuestra ministra. Allá llegó Blanca Ecaut. Camarada Blanca Ecaut, miren, por ahí anda. Blanca Ecaut, caminando. Te he visto las fotos de casa en casa, Blanca Ecaut. Blanquita. Gracias, Blanca, por andar por todos lados, siempre en la batalla. Miren, fíjense en este libro. Abrí así rápidamente y conseguí dos páginas. Primera página. Clase número 26. La literatura del Renacimiento, características del Renacimiento, la novela, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes y Saavedra. Dígame eso. Don Quijote llegando hasta el último rincón de nuestra patria. Hasta el último barrio, hasta la última comunidad. ¿Qué tal? ¿Cuándo antes se estudiaba Don Quijote? Y aquí ustedes estudian a Don Quijote, el contenido, la técnica literaria, el peso histórico que tuvo Don Quijote en toda la literatura moderna. Estudian la característica psicológica de Don Quijote, de Sancho Panza. Bueno, y pueden inclusive acercarla mucho a lo que es la lucha nuestra, ¿no? Bolívar fue un Don Quijote, ¿verdad? Y Sucre fue un Sancho Panza. Fueron los dos, los dos, a caballo. Pero no iban soñando y creando fantasías, iban construyendo nuevas realidades. Bolívar. Bolívar dejó y con él se formó otro Don Quijote, que fue Don Quijote libertador y todo a la vez, Hugo Chávez Frías. ¿Verdad? Así que nosotros sabemos bastante de Don Quijote. Y después agarré otra página por aquí. Rap, abrí. Miren lo que conseguí. Además de estudiar a Don Quijote, estudian inglés. Muy bien. Excelente. Yo estudio inglés todos los días porque Sila está estudiando inglés y llega después todas las noches a hablar inglés conmigo. Todos los días habla inglés conmigo. Podemos hablar, hablar y ella me enseña. Ella va a estudiar inglés y yo aprendo. Aquí dice, my friend is coming out. Very good. ¿Ah? Aquí dice, lesson three, from the reading film, four verbs in signplains presentations. ¿Ah? Eso lo van a aprender ustedes. Hasta inglés van a aprender. ¿Qué les parece? Es la educación popular de calidad de la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez. Las felicito por estar ustedes ahora en este nuevo espacio hermoso de la base de misiones socialistas. Y van a estudiar geografía también, miren. Miren, aquí está nuestra América. Nuestra América. Aquí está Venezuela, miren. Nacimos como potencia. Cuando nació nuestra América, nuestra América, la nuestra, la de Bolívar, hace 200 años, los Estados Unidos acababan de conquistar su independencia. Y el espacio que ocupaba Estados Unidos era este espacio pequeñito de aquí, del nordeste. Un espacio quizás del tamaño del estado Sucre en Venezuela. Un espacio pequeño y regular. Luego, al pasar el siglo XIX, conquistaron, le quitaron las tierras a los indígenas. ¿Verdad? Préstame un lapicero allí para avanzar en esta clase de geohistoria. Fíjense, Estados Unidos, sale en la cámara. Hace 1826, hace 200 años, Estados Unidos ocupaba este espacio que está aquí, hasta aquí. En este espacio está Filadelfia. ¿Han escuchado Filadelfia? Washington. ¿Han escuchado Nueva York? Boston. Delaware. Claro, porque tienen las películas, nosotros vemos puras películas, que se desarrollan en Nueva York. Aquí estaba, mira. Este largo espacio hacia acá, todo esto era territorio indígena todavía, todo esto aquí. Lo que es el centro-oeste de los Estados Unidos. Parte de este espacio hacia acá era Francia. La había conquistado Francia, el imperio francés. La Florida era España, toda la Florida. Mira, toda esta esquinita que ustedes ven aquí era España. España y Cuba todavía están en manos de España. ¿No? Y esta parte que está aquí, miren, desde aquí, toda esta parte que está aquí, era... Ahí miran, era México. Luego, el imperio estadounidense le quitó las tierras a los indígenas, los desalojaron a plomo limpio. Ustedes no han visto las películas de vaqueros, como cazan a los indios. Y luego, le compraron a Francia este territorio, Luisiana, y luego le quitaron en 1846, 1848, le quitaron la mitad del territorio a México. ¿Qué éramos nosotros? Hace 200 años, cuando nacimos a la luz de la mano de Bolívar. Éramos la gran Colombia. La gran Colombia, miren. Que es el espacio, no lo pudiéramos sacar por los espacios de hoy, eran mucho más. Es el espacio que hoy forma Venezuela, Colombia, Panamá, y Ecuador. Era un amplísimo espacio, miren, hermanas, compañeros, era todo esto. Colombia, la fundada por Bolívar en el Orinoco, era una nación amazónica, tenía casi un tercio de la Amazona. Atlántica, con salida al Atlántico. Caribeña, suramericana, centroamericana, llegaba hasta acá, hasta el centro de América, con Panamá, que iba mucho más allá. Tenía el paso del canal de Panamá, era caribeña, atlántica y pacífica, tenía la cara hacia el Pacífico. Y andina, amazónica, atlántica, caribeña, andina. Era una patria gigante, una patria potencia, potencia. Y en confederación con Perú y la recién naciente Bolivia, ocupábamos en confederación un espacio cinco veces más grande, mucho más, de lo que en el momento era Estados Unidos. Teníamos un ejército poderoso, el más poderoso de América en ese momento era nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, y no eran imperialistas. Y el libertador Simón Bolívar convocó aquí, en Panamá, 1826, el Congreso de Panamá. Y convocó desde acá abajo, desde la Patagonia, lo que hoy es Argentina, Uruguay, Chile, todos los convocó a los gobiernos recién nacidos, hasta México. Si ustedes dibujan, en estas clases, María, si ustedes dibujan el mapa, la población, los recursos, los ejércitos, que iban desde la Patagonia, pasando por Colombia hasta México, había nacido la potencia más grande que se hubiera conocido jamás en el planeta Tierra. En 1826. Pero se impuso la traición. Un día como hoy, hace 185 años, le dieron un balazo y asesinaron al más grande después de Bolívar, Antonio José de Sucre. Ustedes saben por qué lo mataron, ¿verdad? Lo mataron para impedir que Bolívar tuviera un sucesor, que continuara la obra de construir esta potencia que fuimos. La historia se impuso la traición, la oligarquía. Cuando se hizo la investigación, eso hay que estudiarlo, Héctor Rodríguez. Hay que afinar y mejorar todos los libros de historia, toda la pedagogía, toda la técnica. Para que nuestro pueblo sepa, ustedes saben quién mandó a matar a Bolívar y a Sucre. A Bolívar en 1828 y a Sucre en 1830. ¿Ah? Francisco de Paula Santander. A Sucre lo matan y los asesinos directos, los que ejecutaron el asesinato de Sucre, confesaron, no hay un juicio histórico. E inculpan a Juan José Flores, presidente de Ecuador, venezolano, que Bolívar lo había dejado como presidente de Ecuador y luego traicionó el proyecto bolivariano y se enriqueció. Inculpan a Juan José Flores e inculpan a Francisco de Paula Santander. Fueron sicarios mandados por Bogotá y Quito entonces. A Sucre, al gran Sucre, lo matan porque se descuida. Le habían dicho, Sucre, no te vayas por allí. Y cuenta la historia, cuenta la historia y cuenta el propio testimonio de Antonio José de Sucre que estaba tan triste por la traición que había visto en Bogotá contra Bolívar, que iba triste y ya no le importaba la vida. Y llegó a decir, si me matan, bueno, otros continuarán el camino. Uno nunca puede decir eso. Uno nunca puede decir eso. Nosotros tenemos que cuidarnos del enemigo. Tenemos que cuidarnos, hombres, mujeres del pueblo. Tenemos que cuidarnos mutuamente para que no vuelva a suceder más nunca una traición al pueblo. Más nunca vuelva a haber una traición al pueblo. Porque estamos en el camino de reconstruir la América potencia. Ahora sí estamos en el camino. La Venezuela potencia y la América Latina potencia. Fíjense ustedes cuánto se puede aprender, mira, con esta pelotica, con nuestro planeta. Si nos ponemos a hablar de la historia de cualquiera que pongamos así, mira, pa, hay ahí una historia de lucha. Hay una historia de gallardía, de heroicidad. Y si nos ponemos a buscar en América, encontraremos siempre a Venezuela. Mira, parece que el mapa, como decía nuestro comandante, hablara. Parece que hablara. Porque Venezuela está aquí, mira, en la punta de Sudamérica. Venezuela siempre ha estado en la vanguardia de Sudamérica. Y hoy estamos otra vez en la vanguardia de las ideas justas. Afortunadamente, afortunadamente, tengo como una gripecita, ¿viste? Me está pegando como un virus desde ayer. Inclusive hoy estaba así medio zarataco. Ahorita vamos al módulo de salud, para ver si me revisan. Estaba medio zarataco así de salud, no de otra cosa. Pero yo tenía este compromiso y dije, no, yo voy. Además, me ayuda a sudar. Cuando uno suda la gripe, va sintiéndose mejor. Bueno, fíjense ustedes que el propio mapa le va diciendo a uno, a uno, todo. Le va hablando el mapa. Y ahí está Venezuela. Afortunadamente, no estamos en guerra, ni vamos a estar en guerra. Ahora, hemos evitado la violencia. Quiero decirle a ustedes, al pueblo, siempre hay que mantenerlo muy informado. Ustedes son el garante de la paz. Hemos hecho una batalla tremenda. Porque nos han traído la peste del paramilitarismo colombiano a Venezuela. Y es un buen momento aquí con ustedes, aquí tranquilitas, para ratificarle el llamado al pueblo colombiano. Al pueblo colombiano que vive con nosotros aquí, en Ciudad Belén. Aquí hay familias colombianas, ¿verdad? Bastantes, dicen ustedes. Y esas familias colombianas que se han venido en los últimos 20 años, 15 años sobre todo, se han venido huyéndole a la guerra. Se han venido huyéndole a la miseria. Cuando vienen a Venezuela, las familias colombianas no vienen ni con riquezas ni con propiedades. Vienen con la pobreza, el dolor y el llanto de haber perdido a familiares. Y cuando llegan a Venezuela, lo que consiguen de nosotros es una mano tendida. Llegan a un barrio pobre siempre. Y consiguen a un vecino o una vecina que les empieza a ayudar a comer y luego le dice dónde meter a sus muchachos para estudiar. Y van y consiguen la educación, la salud, la vivienda en Venezuela. Yo a esas familias colombianas les digo, hermanos y hermanas de Colombia que viven en Venezuela, ustedes quieren que Venezuela se convierta en un nido de paramilitares, de violencia, de sicarios y de muerte. Tóquense el corazón. Y yo les digo a ustedes, lideresas, líderes de las comunidades, hablen con las familias colombianas. Yo necesito el apoyo de las familias colombianas que están en Venezuela para limpiar a Venezuela de la peste paramilitar que nos han sembrado aquí. Está sembrada ya. Aprovecho esta oportunidad en esta aula de paz y de educación y de cultura para hacerle este llamado a los colombianos y a las colombianas que viven aquí como pueblo hermano, que no son discriminados. Desde que llegó el comandante Chávez, antes saben ustedes cómo los discriminaban, ¿verdad? Todavía. Yo le dije al presidente Santos, la otra vez en una reunión de UNASUR, le decía, mire, presidente Santos, ustedes saben que nosotros tenemos muchas diferencias ideológicas, políticas con el presidente Santos, pero bueno, él es presidente de Colombia, yo soy presidente de Venezuela y tenemos relaciones de respeto, de diálogo, de cooperación. Yo estoy cooperando con la paz en Colombia, estoy haciendo en silencio mil cosas todos los días por la paz de Colombia. En silencio. Algún día se sabrá dentro de 100 años. Porque yo no voy a salir a decir, hice esto, hice aquello, pero estoy haciendo mil cosas por la paz de Colombia. Porque se llega a un acuerdo de paz con las guerrillas y porque Colombia comience a transitar el camino de la paz. Porque la principal víctima de la guerra en Colombia es Venezuela. La principal víctima de la producción de drogas y narcotráfico de Colombia es Venezuela. Entonces, yo le hago un llamado al pueblo de Colombia que viene, se han venido 5 millones 600 mil colombianos a Venezuela. Eso es una emergencia humanitaria. No hay un lugar en el mundo donde se hayan salido tanta gente. El año pasado ingresaron 180 mil colombianos a Venezuela. Legalmente. Que se vienen. Y todo lo que traen es necesidad y pobreza. Todos vienen buscando educación, trabajo, salud, vivienda. Colombia se ha transformado en una exportadora neta de pobreza hacia Venezuela. Con la verdad, ni ofendo ni temo. Como dijo José Gervasio Artigas, libertador del sur. Estoy diciendo una gran verdad porque yo quiero ayudar a Colombia más para la paz. Mucho más de lo que la estoy ayudando. Y queremos ayudar para que Colombia en paz supere las causas de la pobreza, de la miseria, del hambre. Y pudiera llegar el momento en la historia que las familias colombianas que han sido recogidas, recibidas y abrazadas en Venezuela con amor algún día puedan empezar el éxodo de su regreso. Porque muchas de ellas quieren ir a vivir al campo donde nacieron, a la ciudad donde nacieron. Tienen una abuelita por allá, un tío, un primo, un hermano, un hijo que dejaron. ¿Verdad? Es una realidad. Es una realidad. Pero yo pido el apoyo. Fíjense ustedes, lo acabo de decir, Blanca, Elías, compañeros que están aquí, fíjense ustedes el caso Robert Serra. Es un ejemplo de lo que hicieron. Vinieron, se los voy a contar aquí rapidito. Vinieron, mandaron a dos paramilitares colombianos, colombo-venezolano, alias al Colombia, lo llamaban, lo llaman. Vino, hizo un trabajo de varios meses, captó y compró al jefe de escoltas de Robert Serra. Lo captó, lo compró. Aplicó un método que aplican de hace 50 años en Colombia para matar personalidades. Primero quiebran al jefe de escoltas. Y con el jefe de escoltas comprado, después, rum, hacen la maldad. Compraron al jefe de escoltas y durante dos meses ensayaron, prepararon. El asesinato de Robert. La persona que lo dirigió y que lo preparó, el autor intelectual, está preso. Lo capturamos ayer. Julio Vélez, de Cúcuta. Prófugo de la justicia porque había matado a su propia esposa en un crimen horrible que sacudió la opinión pública de Colombia. Crimen horrible. Este Julio Vélez, queridos hermanos y hermanas, dirigió, financió y dio las órdenes del día en que había que matar a Robert Serra. Julio Vélez, a su vez, es pieza política y paramilitar del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Y lo digo por toda la calle del medio, tengo las pruebas. Las tengo yo y las tiene la opinión pública. Si ustedes agarraran internet nada más y buscaran el nombre de Jaime Granados, abogado, defensor y sombra de Álvaro Uribe Vélez, verían que Jaime Granados es la correa de transmisión desde Bogotá, Uribe hasta Julio Vélez y Julio Vélez dirigió el asesinato de Robert Serra. Cuando yo veo esto, Elías, compañero, Blanca, compañero, Mayor General Benavides, digo, ¿hasta dónde habrá penetrado en el Cuerpo Social de Venezuela el paramilitarismo dirigido desde Bogotá? Ayúdenme. Yo lo voy a combatir. Estoy activando planes. Elías los conoce. Voy a activar planes y estoy activando planes a fondo para ir, capturar y acabar con todas las células paramilitares que han sido sembradas en Venezuela. Pero yo necesito la ayuda de ustedes. Necesito la ayuda de ustedes. Hay que desarmar todas las células paramilitares, todas, porque tenemos derecho a vivir en paz. Nadie crea que si hace la vista gorda, no, que no sé quién está metido en tal cosa, me hago la vista gorda, miro para allá. No vi nada. No viste nada hoy. Ojalá no sea tarde cuando veas y te toque a ti. Ojalá. Reflexionen, compañeros, compañeras. Palabra cierta, mira. Reflexionemos con tiempo. Reflexionemos. Juventud, hombres, mujeres. El tiempo de las armas de la tranquilidad. Tenemos que acabarlo y tenemos que buscar el tiempo de la paz, de la tranquilidad, del orden, de la seguridad, del convivir, del convivir entre todos. Si se puede, yo leo los ojos de ustedes y yo sé que se puede. Yo en mi temprana edad, que han visto la foto que han puesto por ahí cuando yo era rastafari. En la temprana edad, cuando tenía 15, 16 años, me tocó vivir cosas duras, oyeron. Yo conozco este mundo, lo conozco bien. Yo no me crie en una discoteca de Nueva York bailando como un bobito. Yo no me crie en cuna de oro. Dignamente mi padre y mi madre me educaron con amor y con felicidad. Y si me tocara vivir nuevamente lo que he vivido como niño y como joven, lo viviría con felicidad, con amor. Y le agradezco a mi padre y a mi madre toda la vida el amor que me dieron y la educación. Pero yo me eduqué y me formé como todos nosotros pues nos educamos en la candela viendo con estos ojos la verdad y sé leer los ojos del pueblo. Yo lo sé leer, nos los enseñó Hugo Chávez y yo necesito el apoyo de ustedes con conciencia, con carácter, con fuerza. El único que puede salvar esta patria del ataque paramilitar e imperialista es el pueblo de Venezuela en cada comunidad, en cada barrio, en cada urbanismo. Son ustedes los únicos que pueden salvar esta patria. Así es hermanitas y hermanitos solo nosotros gobierno humanista socialista que tiende la mano tendemos la mano con justicia pero hay límite para todo ¿verdad? Yo tendí mi mano hace un año y dije todo el que se quiere desarmar venga para acá y no fue así entonces se fueron los pelucones los fascistas no voy a decir nombre aquí cuando yo digo un nombre es porque va preso al otro día porque tengo las pruebas por eso es que va preso porque tengo las pruebas en la mano yo no voy a decir nombre aquí pero sé los jefes políticos de la derecha que se han ido a buscar jefes de bandas y les han pagado con droga con dólares y los han puesto a matar a gente del pueblo para que se cree un caos y se cree una confusión general entonces yo le tendí la mano ellos también tendieron la mano pero aquí va un fusil una pistola un poco de droga y un poco de dólares esa es la mano que tendió la oligarquía la mano de la traición y así como tendí la mano pongo el puño ahora porque todo tiene límite en la vida y la gente tiene derecho a vivir en paz en sus urbanismos en sus barrios en sus comunidades en las ciudades y en los pueblos la gente tiene derecho a vivir en paz esto que yo digo ustedes ¿me explico bien? ustedes están dispuestos a acompañarme en esta batalla que es la batalla de ustedes mismos es nuestra batalla por construir yo fui ahorita bien duro allá abajo tengo que serlo no puedo ser de otra manera tenemos que ser duros en la batalla que estamos dando y no aceptar que las cosas nadie las haga mal empezando por nosotros mismos tenemos que vernos al espejo cuando nos veamos al espejo veamos la historia allí que nos ve y aprendamos de ella veamoslo en el espejo todos los días vean que se nota en sus ojos en su mirada todos los días cuando se están echando una peinadita así están poniendo bonitica véanse al espejo y digan ¿qué no he hecho por mi patria? ¿qué debo hacer hoy? ¿qué no he hecho por mi familia? ¿qué debo hacer hoy? ¿qué no he hecho por mí? como ser social como revolucionaria como patriota ¿qué debo hacer hoy? hagámoslo todos los días es maravillosa la oportunidad que nos ha dado la vida y la historia de construir esto ¿verdad bigote? ¿qué edad tienes tú bigote? 22 años tenemos la misma edad ¿qué día cumpleaños tú? con los colombianos 13 de octubre dale ahí un micrófono a bigote 13 de octubre te llevo tú me llevas a mí 40 días exactamente bigote tú naciste el 13 de octubre de 1962 63 exactamente ah no vale pero tú vas a cumplir 52 años ¿no? yo tengo 52 años nací en el 62 23 de noviembre ¿verdad? te llevo 10 meses y 20 días tú naciste el 13 de octubre de 1963 63 el siglo pasado ya a bigote todo lo que hemos vivido sí el 27 de febrero el 4 todo pues desde que nació el comandante Hugo Chávez en la vida pública hasta el sol de hoy vimos bastante gente caída bastantes camaradas revolucionarios caídos y vimos unos gobiernos que concha que no ayudaban a nadie que regalaban planchas de zinc regalaban tablas para que la gente hiciera rancho y allá en la marina por allá en Higuerote tenían tremendos yates tenían de todo vivían a todo dar y la gente en el pueblo bueno muriéndose como lo expresaron estos niños que están por aquí muralistas en el mural que usted va a ver ahorita así es mira bigote en un minuto nos dio una lección de historia de 200 años ¿cómo te llamas tú? Jesús Javier Mata Zambrano Jesús Jesús Mata soy artista plástico ¿tú eres artista plástico? sí señor bueno por eso es la profundidad del pensamiento ¿no? porque el artista plástico se concentra piensa ¿no tienes alguna obra tuya ahí? bueno tengo la obra mía son los niños que estoy enseñando en este momento y crearon el mural Jesús lo que acaba es Jesús y todavía es así Jesús lo que pasa es que la oligarquía tiene pasos de poder muy pequeños por ejemplo la gobernación de Miranda y es lo mismo el gobernador de Miranda jamás va a gobernar para el pueblo saben ustedes nunca lo ha hecho ni lo hará y tiene sus yates y tiene toda su riqueza y es dueño de no sé cuántos apartamentos en Nueva York ahí está y sigue regalando sin y cheques falsos a ferreterías falsas o no ustedes saben esos cuentos ¿verdad? y llaman a gente del pueblo de nuestro pueblo y la gente de nuestro pueblo se acerca para ver le dan un chequecito y es falso van a la ferretería y se burlan de ellos porque son los patas en el suelo mientras ellos andan entre los ricos eso sí trabajando y haciendo daño en la guerra económica contratando malandros para matar gente para ellos salir después disfrazados como los salvadores ¿verdad? todo esto hay que hablarlo todo esto hay que crear conciencia todos los días y nuestro pueblo tiene que tener cada vez más conciencia y tenemos que estar así unidos mira para eso nos dejó Chávez para eso nos dejó Chávez para estar unidos para estar en batalla para no separarnos más nunca y el día que nos toque irnos de esta vida cuando ya tengamos 100 años o más le dejemos a estos niños y a estos jóvenes una patria de paz una patria libre de verdad libre libre feliz digna con una identidad Jesús con identidad señor señor presidente yo vi en un programa cuando usted dijo que usted quiere imitar la obra de la orquesta sinfónica de Venezuela esa esa gran obra esa belleza usted la quiere imitar con el teatro ya comenzó con el Armando Urbina y bueno y esa obra bellísima como un cachito de luna este y yo bueno yo quiero invitarlo a usted ahora con los niños cultores Prisma del Sur de Ciudad Belén aquí tengo una representación de dos niños de tres niños si usted me permite para que los vea pónganse de pie por favor pónganse de pie estos son los niños mira la franela que tienen cultores Prisma del Sur de la Ciudad Socialista Belén Ciudad Socialista Belén ¿qué edad tienen ustedes? 10 años 11 11 mira está retoñando la vida si aquí tenemos una semilla estos son los niños que van a dirigir el país dentro de 30 años 40 años se acordarán de ustedes de nosotros estaremos viejitos nosotros viéndolos ustedes con una sonrisa dirigir la patria ustedes tienen que ser en el futuro los presidentes y las presidentas de este país prepárense prepárense para que así sea bueno yo voy a hacer un pase con el permiso de Jesús de María y de José vamos a hacer un pase miren allá está en Petare nosotros estamos en el municipio Elías estamos en el municipio Plaza tenemos una cara hacia Petare por aquí pasaban miren los indios por la fila de Mariches venían por acá y por aquí se vio cuantas veces al cacique Huaycaipuro con Tiuna con Urimare por aquí pasaban y eran panas de Naíhuatá se iban por aquí hacia allá Naíhuatá todos ellos nuestros hijos nuestros caciques nuestros abuelos los caciques inolvidables miren Venezuela es uno de los pocos países de América en que el mito de la resistencia de la valentía de los caciques y de los indios quedó para siempre a veces uno va para otros países y no recuerdan a ninguno o recuerdan a uno aquí donde usted vaya consigue consigue el nombre Naíhuatá Caricuao Chacao todos esos son nuestros caciques Tiuna Huaycaipuro Urimare esos caciques están vivos 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 su espíritu está por allí rebelde lo llevamos aquí en la sangre mira nosotros somos la creación mestiza maravillosa de este mundo que unió la fuerza india la fuerza negra y la fuerza de los libertadores los invito desde ya con los tambores Elías los tambores de toda la patria pero los tambores de Miranda tienen que repicar como nunca antes habían repicado el 24 de junio vamos a llevar al negro primero al panteón nacional el negro en el panteón naguará pues no te llevo nada el negro en el panteón quien aguanta ese negro al lado de Bolívar ahí y toda esa fuerza patria a Benavides la fuerza de la patria en el panteón yo descubrí que el negro no estaba en el panteón cuando fui a Carabobo negro primero y no había llegado al panteón una injusticia total me pareció sorprendente después averigüe bien de verdad nunca lo habían llevado y vamos a llevar al negro primero para que esté allí donde tiene que estar donde tiene que estar en junio de independencia y de rebeldía vamos a darle el pase a Ciudad Lebrun allá en el municipio Sucre Petare allá está el compañero Ricardo Fon vicepresidente del banco del pueblo de los trabajadores las mujeres y las comunas el gran banco del movimiento popular del poder popular Ricardo Fon allá está no tiene ni un pelo de tonto míralo Ricardo Fon con el pueblo en la calle Ciudad Lebrun hemos arrancado con buen pie Elías con muy buen pie la construcción de la red productiva comercial que va desde los urbanismos a construir la nueva economía comunal vamos a levantar todos los urbanismos con inversión con trabajo con amor para que ustedes en su urbanismo lo tengan todos es la segunda fase de la gran misión vivienda Venezuela vamos a darle ya en Ciudad Lebrun Ricardo Fon camarada adelante vamos a mostrar toda esta inversión que estamos haciendo en Ciudad Lebrun y en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela adelante Ciudad Lebrun en el municipio Petare donde viven aproximadamente 300 familias dignificadas por la revolución socialista de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ahorita de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro hoy vamos a inaugurar un local comercial las cinco revoluciones donde va a estar un taller de costura de cuatro compañeros que decidieron formarse en una empresa de propiedad social para producir los bienes que necesita el pueblo y así como usted lo ha dicho derrotar la guerra económica solo el pueblo salvará al pueblo los compañeros producen chemis delantales monos que van a ser en primera en una primera etapa van a ser colocadas en las propias en el propio urbanismo en los propios edificios del complejo urbanístico Ciudad Lebrun para después articularse también a medida que incrementen su producción con los planes y proyectos del Estado con la corporación Corpo Miranda el verdadero gobierno regional aquí en el Estado Miranda estos compañeros por supuesto aquí junto con las instituciones revolucionarias el Fondo de Desarrollo Microfinanciero el Banco Bicentenario del Pueblo que han financiado a estos compañeros producirán entonces estos bienes y servicios de calidad no se podría haber hecho absolutamente nada si no estuviera articulado las instituciones revolucionarias con el Poder Popular con los consejos comunales aquí conviven dos consejos comunales articulados precisamente con las instituciones revolucionarias en este caso con el Fondo de Desarrollo Microfinanciero y con el Banco Bicentenario del Pueblo aquí está Tamara aquí está Tamara una compañera vocera del urbanismo Ciudad Lebrun que nos puede profundizar aún más todo lo que vamos a hacer en estos locales comerciales que usted mismo ha instruido para poderlos trabajar producir en favor del pueblo Tamara ¿qué nos dicen? Sí, buenas tardes presidente Maduro bueno, desde aquí el urbanismo Ciudad Lebrun primeramente le damos las gracias a Dios por nuestras viviendas por culpa de Chávez tenemos nuestras viviendas Chávez sigue vivo sí señor y vive en nuestros corazones y vive cada día en todos estos proyectos que desde el gobierno del presidente Chávez y ahora dándole continuidad con usted presidente Nicolás Maduro estamos aquí en el urbanismo Ciudad Lebrun base de misiones tipo 2 en la parroquia Petare aquí están nuestros compañeros que vamos a hacer ahorita vamos a recorrido hacia el taller de costura presidente Nicolás Maduro para que usted vea el poder popular organizado desde aquí desde las bases de los consejos comunales desde nuestras comunas estamos aquí entrando al taller de costura en donde se va a producir mercancía primero para nuestros niños del urbanismo y lo que pueda ser el punto y círculo del sector Lebrun en Petare como usted puede observar presidente Nicolás en esta en esta primera fase queremos darle las gracias a la gente de Fondemi por el financiamiento a la gente del Banco Bicentenario del Pueblo queremos darle de verdad las gracias porque ha sido una articulación del poder popular directamente con nuestras instituciones y también presidente quiero también decirle que aquí nos acompañan nuestros precandidatos también aquí nos dan nuestros precandidatos a la Asamblea Nacional aquí es en unidad el poder popular nuestras instituciones y el partido nuestro partido el partido más democrático y amplio que nos dejó el presidente Chávez de manera pues este presidente Nicolás que esta es la primera etapa de muchísimos proyectos que tenemos aquí en el urbanismo ciudad Lebrun tenemos la torre A la torre B la torre F y la torre G están por construirse tres torres más en donde ahí también se desarrollarán proyectos ok socioproductivos para la comunidad del urbanismo ciudad Lebrun que por culpa de Chávez vivimos aquí así es y bueno aparte de eso estamos aquí aquí hay un compañero que va a recibir el financiamiento de parte del Fondo de Desarrollo Microfinanciero y de parte del Banco Bicentenario del Pueblo quisiera que el compañero Ciro que es uno de los compañeros integrantes de esta empresa de propiedad social nos indique cómo fue que las instituciones financieras junto con la comunidad organizada llegó hasta ti hasta los otros compañeros de la empresa de propiedad social y cuáles son las condiciones financieras que está brindando la revolución bolivariana de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ok bueno nuestro compañero Ciro es el camarada de Contraloría porque todo esto hay que hacerle un seguimiento un control y por supuesto que nosotros comprometidos con nuestras instituciones y con nuestro gobierno entonces bueno el camarada Ciro luchador camarada comprometido con este proceso le va a dar una explicación presidente para que usted esté enterado de lo que se está haciendo aquí en el urbanismo Ciudad Lebrun ok buenas tardes mi presidente primeramente le amó un saludo revolucionario desde acá del urbanismo Ciudad Lebrun el cual hoy ha sido beneficiado con estos bonitos créditos ya que hoy en día podemos montar una empresa de producción social con la cual hemos iniciado con lo que es la textilería la cual acá podemos iniciar con uniformes escolares para beneficiar primeramente a nuestro urbanismo y seguir extendiéndonos a través de todas las redes que podamos para llegar a llevar estos uniformes y diferentes tipos de cosas que podamos lograr aquí en nuestro taller a lo más lejos que podamos aquí tenemos a las muchachas ya las puede ver desde su cámara que están cosiendo están empezando a hacer lo que son manteles haciendo los delantares para los niños en preescolar de otra forma también quería darle las gracias a nuestra gente del Banco Bicentenario del Pueblo ya que nos ha beneficiado con este crédito que nos da la la facilidad para hacer esta empresa acá hoy lo que es un crédito que nos ha aprobado para la materia prima aproximadamente de 139.395 bolívares el cual tendremos fácil forma de pagar en 36 cuotas de 5.273 y también le agradecemos a la gente de Fondemi que nos ha traído estas bonitas máquinas de coser como puede ver hay máquinas de overlock máquinas rectas desde aquí Ciudad Belén municipio Plaza las montañas del municipio Plaza montañas de Araguanay yo vine sobrevolando y las montañas están llenas de Araguanay se van poniendo amarillitas que belleza la misión árbol agarren y llenen esto de Araguanay y se da el Araguanay mira hasta con sequía está el Araguanay floreciente y se pone bello todo porque el colorido de las flores es como la presencia del color de Dios llega así es como Dios haciendo poesía sobre las montañas tenemos que poner las cosas bonitas no vayan a creer ustedes que las cosas bonitas están reñidas con la revolución no al contrario la revolución es la fuerza que puede hacer todo útil y bonito útil al pueblo y bonito a nuestros ojos la bellezura a quien no le gusta tener su casa bonita levante la mano por favor a quien no le gusta a ninguna de ustedes le gusta tener la casa fea le gusta tener su comunidad fea le gusta salir a la calle desarreglada o desarreglado ah vieron algo tiene que ver la estética es parte del ser humano se hace su arregladita se hace su bañito tener su comunidad bonita para eso es la necesidad de tener comunas consejos comunales organización poder popular para con las propias manos hacer la obra de la patria allí en la comunidad yo siempre que entrego una llave en la gran misión vivienda venezuela siempre digo cuando te entrego esta llave es para que hagas un hogar con amor un hogar de la patria es lo primero que le digo no te estoy entregando un depósito de seres humanos un lugar para entrar una familia y ya el depósito ya está seguro en el depósito no es un hogar y un hogar más otro más otro más otro tiene que ser una comunidad y la comunidad bien organizada y en paz debe tener sus comunas sus consejos comunales ser ejemplo la paz la igualdad y la felicidad del país se construye en la comunidad o no se construye el socialismo es territorial o no es socialismo es cualquier otra cosa tenemos que avanzar de la visión del concepto a la acción y de la acción a la construcción concreta todos los días por eso felicito a esta comunidad de Ciudad Lebrun por este paso que están dando hoy este taller de mujeres que van a desarrollar una un pudiéramos decir una empresa textil pequeña y esa empresa debe estar al lado de otra y de otra por ejemplo miren ustedes aquí en Ciudad Socialista Belén ustedes deberían si ustedes vieran estos de El Airex quedarían más impresionados ustedes tienen aquí todas estas montañas toda esta tierra ustedes tienen consejos comunales aquí en Belén tienen en UBCH yo diría reúnan los consejos comunales las UBCH las comunas y los CLP y hagan un plan productivo que involucre todo el ecosistema que los rodea ¿cuántas cosas pueden producir ustedes aquí? ustedes con todo este territorio pudieran tener hasta animales sus gallinas ponedoras o no ustedes pudieran tener sus vaquitas por aquí y consiguen su pienso y tempranito un grupo de ustedes viene mira ra 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 es mucho pedir ustedes pueden tener aquí su su chivito y de vez en cuando hacen su chivo al coco lo que quiero decir que ustedes aquí lo pueden producir todo y pueden ser una comunidad socialista productiva una comuna productiva deben serlo una comuna productiva propónganselo y cuentan con todo mi apoyo con todo nuestro apoyo y ustedes pueden además de tener su pedeval hemos inaugurado hoy dos pedevales tengan también su comunidad productiva tres pedevales dice ella ya tres pedevales tres pedevales hemos inaugurado tres pedemercal hemos inaugurado la ruta de bus belén con cinco autobuses de inicio hemos inaugurado la base de misión socialista Hugo Chávez vamos a entregar 226 primeras pensiones de la misión hogares de la patria vamos a entregar 80 créditos productivos poder popular gobierno de calle poder popular pero además de eso compañero Elías y el equipo de Miranda me ha propuesto un conjunto de inversiones que han salido de las asambleas de ustedes como estoy en el marco del jueves de emisiones de jueves de vivienda yo quiero dar a conocer después de haber estudiado estos proyectos bueno la decisión que he tomado producto de todas las asambleas de trabajo ¿verdad Elías? vamos a un poco a contar cómo surgieron estos proyectos la solicitud de recursos para las obras de abastecimiento de agua potable a Ciudad Socialista Belén Elías Agua bueno presidente buenas buenas tardes compañero presidente efectivamente nosotros cuando vinimos al inicio de la gran misión Hogares de la Patria y mire de allí la importancia de ese concepto que usted ha desarrollado del gobierno en profundidad en la calle vinimos Rodolfo Sanz la diputada Marlene y otros compañeros y hicimos un paso y de ahí nos metimos una fuerza de tarea a resolver un conjunto de problemas que tenían varios años sin resolverse la vialidad principal el transporte la reactivación de todas las obras de infraestructura educativa y productiva y hoy con el apoyo de la comunidad lo hemos logrado de manera que ha sido un esfuerzo conjunto ahora hay un tema central para Ciudad Belén que es el agua esta ciudad como usted bien lo explicó se tuvo que entregar antes por las emergencias para sacar los damnificados antes de que tuviera el sistema TUI 4 que era así fue pensado ese sistema para esta gran ciudad pero bueno pariendo como usted nos ha mandado por encima de las dificultades no quedarnos en los grandes proyectos sino buscar soluciones alternativas los compañeros los compañeros del ministerio de ecosocialismo y agua han encontrado una alternativa mucho más rápida que en 6 u 8 meses podemos estar suministrando un nivel de agua no continuo no todos los días pero si por tubería permanente hasta que culminemos el TUI 4 son medidas que hay que parir como usted nos ha obligado y no quedarnos de brazos cruzados esperando la culminación de grandes proyectos correcto ese es el concepto que vayamos sobre el terreno cayendo y corriendo dando resultados en 3 niveles compañeros de gobierno compañeros aquí están los compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana jefe de la Redi jefe del SODI jefe de la Guardia Nacional Bolivariana un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unión cívico-militar para ser patria para que la patria venza las dificultades unión cívico-militar gracias ahora tres niveles atender las emergencias cuando existan y aquí hay una emergencia de agua atender lo coyuntural una coyuntura que se abra hay un problema mira que Dios no cuide que de pronto esa montaña se aflojó hay una nueva coyuntura mira atender esa coyuntura y atender lo estructural todo tiene que ir conectado esta respuesta que estamos dando es una respuesta de emergencia pero que apunta hacia lo estructural hacia resolver el problema estructural y así debe ser compañeros y camaradas en todo la gran misión vivienda venezuela como dijo el día bueno va para adelante teníamos una tremenda emergencia que se cayeron la casa de todos ustedes y necesitamos construir edificios dignos para que vinieran a vivir aquí no solo aquí en todo el país sucedió más de 30 mil familias que perdieron su vivienda en una noche de lluvia y a parir se ha dicho y nuestro comandante no dejaba que el muchacho se le muriera en la barriga como se dice se ponía a parir y a resolver se construyeron las viviendas ah que en algunos por el apuro y la cosa faltó prever completo todo el suministro de algún servicio hay que resolverlo cayendo y corriendo como dice el programa de Pérez Pirela por eso que me alegra mucho poder en la misma medida que van las inversiones del TUI avanzando estructuralmente aprobar estos recursos que voy a aprobar para la construcción de un sistema de tuberías de 11 kilómetros desde el estanque Topo La Esperanza en Mariches hasta Ciudad Belén esto va a permitir aumentar el abastecimiento de agua de 24 litros por segundo a 300 litros por segundo lo que representa un 1250% de incremento y deben estar ustedes miren ministro compañero Guillermo Barreto aquí está vamos a saludar al Guillermo Barreto ministro de ecosocialismo y agua compañero Guillermo póngase usted con la comunidad con el alcalde con el consejo comunal con la comuna con el CLP toda la semana a vigilar van las obras empezaron porque cuando uno vigila una obra la obra avanza cuando la deja y después voltea no se ha hecho nada hay que vigilar las obras yo voy a aprobar estos recursos me están solicitando se somete a consideración del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la aprobación de 422 millones de bolívares para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad socialista Belén ubicada en el municipio Plaza del Estado Miranda aprobado ejecútese de inmediato fondo Simón Bolívar mira quiero explicarle fondo Simón Bolívar urgente voy a poner aquí una nota supervisar personalmente ministro Guillermo Barreto una obra que te estoy entregando a ti personalmente entonces en la agenda todos los días tú revisas las 20 cosas que tienes que hacer en la agenda y la 21 es esta si tienes que revisar 30 esta es la 31 si tienes que revisar 5 esta es la sexta todos los días hasta que la ciudad socialista Belén que era la niña de los ojos de Hugo Chávez tenga su agua aquí porque ella tiene los recursos a parir a parir y a parir y la comunidad ayudar la fuerza armada ayudar todos todos ayudar de donde viene el fondo Simón Bolívar porque yo puedo disponer inmediatamente quiero explicar esto porque yo puedo disponer de 422 millones de Bolívares quiero explicarlo porque por ahí salió un descocado un descocado no voy a decir el nombre porque se hacen famosos yo digo el nombre y se hace famoso y lo agarra CNN y todo y como el ego es tan grande de este descocado salió a decir que él no entendía como Maduro aprobaba recursos de obras públicas de autopistas de carreteras de nuevas viviendas si el petróleo había bajado de 100 a 40 que de donde lo iba a sacar descocado irresponsable que cuando estuviste en el gobierno fuiste un irresponsable e incapaz algún día voy a decir tu nombre incapaz y tus incapacidades descocado ah porque el ego es tan grande que se pasan para el enemigo se pasan para el enemigo así digan no lo que pasa es que yo soy crítico crítico lo que eres un tremendo irresponsable como le van a decir eso a un hombre como yo que lo que hago es dedicarme a trabajar por el pueblo y poner todos los recursos del pueblo en función del pueblo la crítica que me hace el descocado es que estoy construyendo viviendas que estoy construyendo autopistas que estoy construyendo obras públicas la crítica que me hace el descocado que aumento los salarios para defender el salario del robo de la oligarquía especuladora es la crítica que me hace el descocado irresponsable incapaz inmoral este voy a decir su nombre hoy no en su momento descocado ah el descocado este con el perdón de los cocos aquí está miren yo si me le voy de frente no como coba porque yo estoy dedicado las 24 horas del día al pueblo de Venezuela y este vago y estos vagos lo que hacen es miren puro tirapiedra puro tirapiedra fondo fondo simón bolívar de dónde viene el fondo simón bolívar porque yo puedo disponer de 422 millones para ustedes fondo simón bolívar viene fue creado por el comandante chávez para la gran misión vivienda venezuela y tengo la muy buena noticia de que ya muchos de ustedes hombres y mujeres familias de venezuela han empezado a pagar sus cuotas de su vivienda porque el pueblo paga su vivienda para tener su vivienda la paga de acuerdo a la tabla justa de la ley de la gran misión vivienda que dejó nuestro comandante aquí a nadie la van a estar robando ni desalojando si alguien de pronto no puede pagar por una circunstancia determinada muy bien se le reconoce y cuando pueda pagar otra vez paga y ustedes allí como hormiguitas pague aquí pague allá pague aquí pague allá ustedes saben cuánto tengo en el fondo 40 mil millones de bolívares para reinvertirlos en ustedes en ustedes ah Elías 40 mil millones de bolívares no son conchas de ajo y cada mes que pasa por lo que ustedes pagan cada mes que pasa eso aumenta 2 mil millones 3 mil 4 mil y cuando llegamos a un millón de viviendas 2 millones de viviendas será un millón de personas familias pagando su cosita aquí su cosita allá de acuerdo a la ley y todo ese fondo que se va acumulando allí listo para hacer obra para el pueblo y si llegamos a un urbanismo que ya fue entregado y tiene una falta de algún problema aquí va la inversión de ahí saco el dinero de ahí saco para que ustedes sepan de dónde saco el dinero y este dinero va ahora como solicitud de crédito adicional a la asamblea nacional ahí va a estar esperando el crédito Blanca Ecaut que es diputada por ejemplo oh Diosdado Cabello Rondón miren y gracias a Dios que tenemos mayoría en la asamblea nacional el crédito adicional llega y es aprobado inmediatamente si la derecha tuviera mayoría en la asamblea nacional ni un Bolívar para ustedes ustedes sabían eso miren tienen que saberlo porque este año hay elecciones la derecha está asustada y están disimulando están pegando gritos que el CNE ponga la fecha que el CNE ponga la fecha el CNE ponga la fecha cuando quiera lo que yo si digo las fuerzas revolucionarias bolivarianas y chavistas estamos listos cuando el CNE diga para allá vamos para las elecciones de la asamblea y para una muy buena victoria electoral tenemos que defender la mayoría en la asamblea si la derecha lograra la mayoría en la asamblea se acabarían las misiones y grandes misiones se acabaría inmediatamente la gran misión vivienda Venezuela la privatizarían privatizaría la educación inmediatamente se lanzarían a acabar con el modelo socialista inclusivo de la patria este es otro tema pero no está de más recordarlo aprobados los recursos para el agua camarada se lo voy a dar al vicepresidente social de gobierno ejecútese ya igualmente por aquí me llegó algo muy importante que me hicieron llegar los compañeros alcaldes de Guatire Taiz Oquendo de Benavides ¿Dónde está el primer combatiente Benavides? Benavides el negro el cabo no el mayor general el cabo Benavides y el alcalde compañero Rodolfo San el negro Rodolfo San es su público trajo su barra Rodolfo aquí me han solicitado un conjunto de recursos para la ejecución de las dos fases de la segunda fase de las obras de canalizaciones de la quebrada Guacarapa Río Guarenas y Río Araira así como mejoras urbanas en las poblaciones de Araira eje Guarenas Guatire del estado Miranda Guacarapa por ahí se bañaban los indios mariches en Guacarapa Guacarapa nace por esta montaña aquí me están solicitando recursos diversos para la segunda fase de canalización y embaulamiento que permita atender a la población aquí está bueno en un documento bastante extenso para limpieza laterales de la quebrada excavación de los cauces corte doblado y colocación del acero de refuerzo vaciado de muros laterales etcétera etcétera igualmente para la canalización del río Guarena yo quisiera si fuese posible si estuviera en sus posibilidades que el alcalde Rodolfo Sanz nos pudiera hablar de este proyecto gracias presidente claro si fuese posible está en sus posibilidades alcalde voy a hacer el esfuerzo presidente gracias por estar aquí presidente en esta urbanización que era el sueño de nuestro comandante esta alegría de los compañeros es por lo que dijo el camaradería de Jaua de verdad que usted ha hecho un gran esfuerzo aquí nosotros solamente somos un instrumento el IA lo que hemos estado trabajando aquí con los compañeros de los consejos comunales y se ha demostrado que cuando hay voluntad política hay empeño y somos soldados pues de su liderazgo de su jefatura las cosas se pueden hacer de verdad que esta urbanización va camino a consolidarse como un modelo de urbanización tal como lo soñó nuestro presidente Hugo Chávez esas obras de canalización son importantes presidente del río Guarena sobre todo a la altura de la Villa Panamericana porque cuando llueve ese río tiene un volumen de agua que ha afectado a la urbanización Villa Panamericana a los sectores de Trapichito sector 4 y sector 4.5 de Trapichito es una obra que viene realizando Corpo Miranda con un recurso que usted ha aprobado pero se requiere un esfuerzo adicional porque hay puntos demasiado críticos pues de manera que estos recursos va a aliviar un poco la angustia de las familias de la zona de la Villa Panamericana y sector Trapichito para terminar de canalizar el río e igualmente en Araira no sé exactamente el sector pero supongo que es la parte del pueblo conozco perfectamente la parroquia Bolívar en ese río me bañé mucho tiempo es emblemática esa obra en Araira y en Huacarapa presidente es clave porque hace algunos años en el año 83 hubo una crecida de la quebrada y hubo más de 10 muertos ahí nosotros iniciamos Corpo Miranda a través de los recursos que usted ha aprobado la primera etapa de canalización de la quebrada esta etapa seguramente termine está previsto con recursos que usted nos aprobó el año pasado un punto de cuenta que le mandamos a la camarada de Elías Aguas y yo hacer tres muros de gavión y con estos recursos que usted va a aprobar casi vamos a terminar todo el embablado de la quebrada son tres obras demasiado importantes presidente muchas gracias por tomar en cuenta la solicitud de camarada de Elías Aguas y de los consejos comunales muchas gracias presidente muy bien igualmente miren la misma barra vale se aliaron miren camarada está refrescando la tarde ya está refrescando un poquito estaba tomando papelón con limón que es muy bueno para estos virus que me está empezando a pegar el virus amenaza con atacar duro oíste claro porque cuando llegan las lluvias uno abusa y entonces del calor pasa y se mojan estos días estaba trotando corriendo haciendo ejercicio y me mojé entonces bueno como uno va de evento en evento reuniones no descansa entonces cuando llegan las lluvias a veces lo golpea uno pero aquí vamos está bajando un poquito el calor y aquí vamos en tercer lugar este punto de cuenta aquí está nuestra alcaldesa camarada Taiz me están solicitando recursos para la segunda fase de canalización y embaulamiento y en baulamiento del río Araira y mejoras urbanas en la población de Araira ubicada en el municipio Zamora un comentario por favor de nuestra querida alcaldesa bolivariana que se la pasa en la calle gobierno de calle querida compañera adelante bueno si presidente muchísimas gracias verdad por siempre pensar en el pueblo y al camarada Elías Agua que en la primera fase también empezó el camarada el ministro que asumió pues la necesidad de ese río que es el bulevar que está en el pueblo y estuvo afectado en un río con un caudal importante de agua siempre el agua Rodolfo se la quiere traer toda para Guarena pero estamos en ese trabajo pero es un trabajo importante que se viene haciendo allí y eso va a traer mucha alegría es una sorpresa para nosotros porque el pueblo de Guatira estaba abajo estaba tratando de ver a su presidente también para agradecer todo ese amor porque amor con amor se paga pero bueno aquí está la barra de Rodolfo de Guarena gracias camarada gracias presidente usted es el gobierno de la calle el hijo de Chávez nosotros nos sentimos contentos gracias camarada bueno gracias Taís siempre siempre tenemos que combinar el gobierno de calle todo el proceso para detectar problemas y para tener uno dos tres pasos delante de los problemas tener a nuestro pueblo siempre muy bien informado yo he hablado de un proceso de repolitización re ideologización remoralización removilización espiritual del alma del pueblo nosotros somos pueblo de verdad si tenemos alma si tenemos espíritu si tenemos ideas por las cuales luchar si tenemos un sueño de patria no basta no basta solamente la gestión de gobierno o la lucha por un problema local por muy importante que sea que lo son hace falta llenar de inspiración patria este pueblo es uno de los grandes legados del comandante chávez que chávez nos trajo la historia viva nos trajo a bolívar a huaycaipuro a negro primero a zamora vivo aquí correcto la patria sigue bueno se me piden 39 millones 461 mil bolívares para la ejecución de la segunda fase de canalización de la quebrada guacarapa en el municipio plaza aprobado fondo económico igualmente se me piden déjeme colocar aquí la fuente que es muy importante se me solicitan 59 millones 192 mil bolívares para la segunda fase que explicaba el alcalde Rodolfo Sanz de canalización del río Guarenas aprobada fuente fondo económico y se me solicitan para este proyecto ejecutar de inmediato bajo su vigilancia alcaldesa 116 millones 345 mil bolívares para la segunda fase de canalización y embaulamiento y embaulamiento del río Araira y las mejoras urbanas en la población de Araira saludo Araira por allá no trajeron mandarinas de por allá municipio Zamora que viva Zamora que viva Guatire que viva Araira no trajeron mandarina no me pueden traer mandarina ahorita para este virus esta gripe que me está pegando la mandarina de Araira es milagrosa viene bendita yo siempre recuerdo por allá en Araira algunos compañeros Alejandro Pitón más nunca lo vi en la vida dale mi saludo y a quien fue su compañera creo en una época no recuerdo el nombre apellido Monterola siempre íbamos para la casa de los Pitón Belki es tu prima este es familia de todo el mundo Rodolfo uno va uno va para allá por China en Beijing conoce un chino en un mercado ah bueno mira ese es primo mío también Rodolfo un personaje Rodolfo fue vicecanciller dos años cuando yo fui canciller del comandante Chávez y construimos UNASUR CELAC el ALBA estuvimos juntos en Petrocaribe y bueno conozco muy bien a Rodolfo muy bien lo conozco por eso que digo es un personaje de la historia de Venezuela Rodolfo bueno camarada en Guarenas Guatire Araira un saludo a todo el pueblo y saludo ah me acordaba mucho porque ellos tenían eso es una familia histórica el hospital antigua de esa zona y siempre íbamos para la casa casas antiguas de ciento y pico de años un muro y ahí nos reuníamos por allá por el año 86 87 88 89 hace 25 años construyendo patria construyendo revolución hasta que surgió una madrugada de patria una madrugada oloroso a pólvora Hugo Chávez Frías aquel 4 de febrero de 1992 gracias 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 a la historia gracias a Dios bueno aquí están aprobados ahora también en gobierno de calle se nos ha propuesto un plan especial la alcaldesa Corpo Miranda ha propuesto un plan especial estamos en las montañas de acá si nos montamos en ese pico vemos para allá para Guatire aquí se nos ha propuesto un plan especial plan de desarrollo territorial del municipio de Zamora que hemos venido trabajando en gobierno de calle yo lo dije en el programa en contacto con Maduro los invito a verlo todos los martes a las 7 de la noche en contacto con Maduro y luego lo repite Tevez Tevez lo repite en las noches también yo lo dije miren a mí me toca gobernar el país hacer lo que me toca hacer por el plan de la patria plan de la patria este es mi guía aprobado por ustedes ley de la república me toca hacer lo que me mandata el plan de la patria me toca hacer mi trabajo me toca hacer el trabajo de los vagos de la derecha que son gobernadores y alcaldes y no hacen nada en sus municipios ni en sus estados y a la vez me toca enfrentarme mira a todas las compilaciones y aquí voy miren moviéndonos como nos tenemos que mover haciendo lo nuestro haciéndolo de ellos y derrotando las compilaciones una guarada pues miren lo que llegó aquí me acaban de mandar una mandarina mira mandarina de araira llegó la tenían allí en una mochila a Elías mandarina sabrosa vale si este micrófono pudiera transmitir este olor mandarina de la tierra venezolana mira esto está demasiado bueno dulcita bueno camarada ya le damos a la palabra a Elías para poder comernos la mandarina mira este plan mira este plan Elías tú lo has estudiado bien ¿verdad Elías? bueno vamos a darle la palabra a Elías para que explique bien este plan y después un comentario de la alcaldesa adelante Elías bueno presidente como usted nos nos ha orientado porque en verdad que la situación del estado Miranda es grave es grave ¿no? yo creo que a veces le quitamos seriedad o no seriedad sino profundidad a lo que es la ausencia de un gobierno estadal ¿no? en distintos ámbitos a nosotros con esa maravillosa creación suya que es Corpo Miranda no dejaremos de agradecerle a los mirandinos al presidente Maduro la creación de Corpo Miranda porque hemos venido levantando un estado que estaba en ruina la vialidad los servicios públicos el agua ¿no? entonces hemos venido haciendo pueblo por pueblo con los alcaldes y el poder popular un levantamiento de un conjunto de cosas que por falta de mantenimiento se han venido abajo ¿no? espacios públicos vialidad local servicios alumbrado ¿no? porque el gobernador para él eso no existe siendo un mandato de la constitución de que él se ocupe y es corresponsabilidad de él ¿no? y bueno el otro tema ni hablar ¿no? aquí están los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana y de nuestro ejército el esfuerzo que están haciendo en materia de seguridad junto al pueblo presidente aquí es grave lo que está pasando el retiro de una policía de dos mil hombres de la calle ¿por qué? uno tiene por qué preguntarse ¿por qué un gobernador retira a dos mil policías de la calle? y entonces el Estado comienza a tener los índices de homicidio y criminalidad más altas que hay en todo en todo el país ¿no? entonces es muy grave y por eso hemos venido pueblo por pueblo comunidad por comunidad con el poder popular si no hay gobierno regional hay poder popular el pueblo manda el pueblo gobierno con el apoyo del gobierno nacional bolivariano revolucionario y de nuestros alcaldes entonces allí vamos es un presupuesto para recuperar canchas deportivas servicios públicos afaltados del casco histórico de Guatire obras de saneamiento ambiental de atención de emergencia de deslizamiento etcétera etcétera presidente para poder lograr estabilizar un poco al Estado Miranda hasta tanto lo recuperemos que será más tarde más temprano que tarde gracias Elías Agua Miranda Elías 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 entregó por ahora sus responsabilidades saben ustedes como vicepresidente de gobierno y ministro porque en condiciones de igualdad fue postulado por las bases del pueblo para ser diputado Elías nunca ha sido diputado porque Elías estuvo siempre al lado del comandante Chávez en el gobierno en distintas responsabilidades y por allá yo recuerdo Elías Elías se ríe porque bueno son cuentos testimonios de nuestra vida en 2005 lo postularon por Miranda para que fuera diputado pero bueno no se dieron las condiciones y el presidente una vez le preguntó y Elías le dijo no presidente lo que usted diga entonces el presidente le dice bueno está bien lo que yo diga te quedas conmigo aquí y así ahora lo postularon las bases por el TUI y libremente nuestras bases postularon diversos dirigentes ministros el potro Álvarez tremendo ministro de la juventud debería cantarnos hoy el potro aquí Blanca Ecao compañera Blanca Ecao diputada líder revolucionaria y a muchos otros miren yo los estoy poniendo como ejemplo a ellos porque están aquí para que ustedes sepan pero allá están los miren los candidatos y candidatas muchachas pura juventud miren allá está denme la lista de ellos por favor compañero la lista por favor miren allá está Ángela Arias Ángela compañera donde está Ángelita Ángel aquí me pusieron Ángela para ver Ángel no te veo Ángel está Soreli Rodríguez Soreli qué edad tienes tú Soreli mira aquí todo está mal vale ponen Ángela y es Ángel ponen Soreli y es Areli Sareli quien hizo esta lista busquen quien hizo porque es tan fácil ¿verdad? hacer una lista mire yo organicé muchos actos para el comandante Chávez ¿verdad Lía? yo me venía y organizaba el acto yo mismo y yo chequeaba cada cosa hasta las cámaras ¿verdad camarógrafo? que nos hicimos panas haciendo ese trabajo hasta las cámaras el equipo la cosa las listas hay que chequear todo esto pues quien quede mal soy yo ¿o no? no quedo mal que digo Ángela y es Ángel que digo Soreli y es Mareli Sareli ¿qué edad tienes tú Sareli? 28 años 28 años delegada fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela junto con Héctor Rodríguez dando la lucha y Elías Aguara que es Miranda trabajando constantemente y delegada nuevamente electa del año pasado bueno para que ustedes vean lo que viene atrás viene fuerza energía patria igualmente pregunto hay una Ángela de Iglesias bueno la pegué un aplauso para mí Ángela de Iglesias Ángela mira Ángela dame un saludo Ángela camarada postulada por las bases Ángela buenas tardes señor presidente bueno yo soy de la juventud acumulada como yo somos la experiencia las mujeres al poder las mujeres al liderazgo pero que queremos participar para que esta sea una asamblea roja rojita así es con mujeres contribuir contribuir presidente jóvenes mujeres y experiencia y hombres maduros entre maduros mujeres y jóvenes a la victoria así es Geraldí Giraldo Carreño Geraldí Geraldí tú tienes 12 años no 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 tengo 24 24 años bueno serían 48 porque soy morocha pues pero 24 pero morocha igualita y sí idéntica ¿verdad? ¿y dónde está tu hermana? está en casa cuidando su bebé ah bueno dale un saludo de mi parte seguro ¿cómo va la campaña? excelente lo único que le puedo decir es que soy una revolucionaria completamente entregada en defensa del pueblo más nada pues que Dios te bendiga amén igual a usted Tamara Torres ¿está aquí? Tamara puras mujeres vale y jóvenes Tamara buenas tardes presidente yo soy Tamara Torres elegida por las bases y representante de los jóvenes y de las mujeres de la patria y aquí estamos para luchar por esa asamblea nacional presidente una asamblea nacional que va a ser roja rojita así es Alexandra Cristina Blanco presente presidente pura juventud vale tengo 25 años y vengo de la parroquia Bolívar Araira y contento pues con esta aprobación de los recursos del embabulamiento del río porque es necesario para que estas fuertes lluvias de este mes no ocasionen una vaguada y bueno aquí estamos como juventud un cúmulo de jóvenes revolucionarios que hemos tomado esta campaña con el ímpetu que necesita porque estamos entendiendo o entendemos que la asamblea nacional no puede quedarse como la hemos tenido teniendo hasta ahorita sino que tiene que estar completamente roja y aquí estamos nosotros para ser instrumentos de la revolución bolivariana y de las bases para garantizar la patria ante aquel imperio que nos las quiere robar bueno más nada la conciencia hecha juventud ahora estábamos ahora viene Carmen Victoria Urbina buenas tardes presidente Carmen Urbina tengo 29 años vengo de esta patria guerrida y además del pueblo guarenero que nuestro pueblo guarenero es el guarenazo de esta gente valiente que se enfrenta que lucha que estamos aquí dando la batalla que creemos en la revolución y apostamos a esto soy uno más del pueblo que lucha que trabaja y además soy madre por nuestros hijos siempre los decimos en cada uno de los espacios estamos haciendo el casa por casa estamos haciendo el trabajo porque no solamente la meta es lograr que la asamblea nacional sea roja rojita sino que todos los espacios del pueblo sientan que la revolución cuenta con un cúmulo de jóvenes que siempre harán sostenible y continuo la patria gracias comandante el que tenga ojos el que tenga oídos y el que vaya a votar por la patria por la revolución desde ya decídase usted desde ya ahora vamos a conocer bueno un huracán detrás de otro acabamos de conocer a Carmen Urbina ahora vamos a conocer a Duglimari Venecia Blanco no vino Duglimari está en el casa por casa a Mirlis del Valle Hidalgo aquí está Mirlis buenas tardes camarada Mirlis ¿qué edad tienes tú? yo tengo 24 años una chamita vale bueno bueno presidente aquí lo que le queremos decir es que tiene su juventud en pie de lucha en batalla día tras día apoyando a todos nuestros compañeros aquí precandidatos dándole las gracias a que nos dio esa confianza y ese apoyo para que la juventud defienda lo que hoy creemos que es en esta revolución que es en eso que nos dejó nuestro comandante que es en usted gracias de verdad por darnos esa confianza y que cuenta con una juventud de oro y con una juventud valiente y que aquí firmes vamos a seguir peleando batallando por la revolución para que esa asamblea sea totalmente roja y rojita gracias presidente más nada que belleza miren ustedes que proceso tan hermoso las bases postularon esta hermosura y el 28 de junio nosotros tenemos que elegir con nuestro voto directo en todo el país a una de ellas o a uno de ellos que decisión tan difícil verdad porque si se pudiera yo votara por todas ellas por todos ellos que hermosura que energía que nuevo liderazgo aquí está el nuevo liderazgo de la patria buena de la patria nueva vamos a empezar con la lista Antonio Álvarez ya lo saludé levanta levanta Ángel Guadalupe Arias esa es la Ángela que yo dije ahorita Henry Gómez está en casa por casa Rander Peña Rander un saludo presidente saludo al pueblo venezolano al pueblo combativo del circuito 4 y principalmente al pueblo de la ciudad socialista Belén quizás referirme presidente porque hoy más que nunca está vigente y comenzar por allí debemos rendirle tributo honor y gloria a Robert Serria María Herrera a 8 meses de la desaparición física de Robert Serria y María Herrera y usted muy bien lo ha referido presidente y el pueblo venezolano creo que está convencido de eso la victoria estratégica histórica que le vamos a dar a la revolución bolivariana va a ser en nombre de Robert Serria y María Herrera y presidente en nombre de Robert Serria porque Robert Serria también lo refirió muchísimas veces y nosotros lo decíamos casualmente en la firma del acta compromiso hay 3 grandes compromisos que tiene la juventud venezolana uno ser garantía de la revolución más allá de la obra que nosotros vivimos dos que jóvenes como nosotros presidente Rander Peña en particular tiene 25 años en el año 92 tenía 2 en el 92 tenía 2 en el 2002 tenía 2 y en el 89 yo no había nacido eso significa que no tenemos por qué tener conciencia histórica un momento no vivido y la conciencia histórica precisamente ha partido por la necedad hermosa necedad que muchos de nosotros podamos tener por revivir reconocer o entender aquellos momentos y los testimonios cercanos que nosotros tenemos pero nuestra misión y gran reto que tiene la juventud venezolana es precisamente nosotros poder llevar esa conciencia histórica para no volver al pasado oscuro que ya nosotros hemos superado y quizá tercero presidente que es el mayor compromiso que tiene la juventud venezolana y eso fue un juramento que nosotros hicimos en la plaza Bolívar de Guarenas en la firma del acta compromiso es que nosotros en nombre de toda una generación le juramos al país al pueblo venezolano que sobre nuestra responsabilidad no recaerá el haber perdido la revolución recaerá y los libros de historia reconocerán y escribirán que esta generación la generación de Hugo Chávez la generación que Hugo Chávez definió como la mejor de la historia en los últimos 500 años será reconocida como aquella que habrá consolidado la revolución bolivariana sabes vive presidente la patria sigue ustedes no saben lo que yo siento por aquí cuando los escucho a ellos es como que desconectaran aquí la energía de toda la historia y uno tiene que decir cuando escucha a estos muchachos de 22 24 28 y a nosotros los muchachos de 40 50 60 ha valido la pena el esfuerzo de la revolución y Chávez vive en ellos ustedes son Chávez ahora tenemos millones de Chávez ahora vamos a escuchar a Jonathan José Sánchez ¿verdad? JJ Sánchez tiene cara y cerebrito ¿vale? ¿tú estudias? claro no, no yo estudié ¿qué estudiaste? comunicación social y psicología pero no la culminé no te creo ¿verdad? dos carreras ¿dónde estudiaste comunicación social? en la universidad bolivariana ¿y psicología? en la central pero no la he culminado todavía yo paré por todas las actividades sí, es verdad ¿qué estás haciendo ahora? estudioso trabajando para la revolución como siempre nosotros no dejé ¿quién es locutor? mira, tremenda voz bueno, trabajé para radio soy uno ¿verdad? he creado varias radios del gobierno impulsado he promovido varias radios la creación de varias radios del gobierno incluso una radio que usted tanto felicita a la que está al frente Carolina Sestari AN Radio yo fui coordinador general de AN Radio AN Radio la mejor radio de salsa AN Radio eso es verdad ¿cómo está la campaña? bueno, aquí estamos nosotros estamos en plena campaña pero en hermandad en unidad y nosotros tenemos transitamos esta campaña acompañado del pueblo por supuesto de las bases del partido de las bases del pueblo entendiendo que las bases no es sinónimo de inferioridad sino las bases es el significado del sustento de la revolución por lo tanto las bases son entendidas por nosotros como la vanguardia de esta revolución la vanguardia que nos apoya a nosotros para enfrentar la guerra económica y atravesar todas las situaciones que tenemos que atravesar en este momento porque seguimos bajo amenaza nosotros estamos transitando esta campaña en hermandad con el espíritu de Robert Serra de los que hablaron los jóvenes que son contemporáneos con nosotros que hablaron en el año 2007 en la Asamblea Nacional estaba Héctor Rodríguez aquí está Osli Hernández también que nos acompaña y hablaron en nombre de una generación presidente de una generación que vio morir la Cuarta República que sufrió los demanes de la Cuarta República los atropellos de la Cuarta República en contra de nuestros padres nuestros hermanos y vio nacer una revolución y nosotros le damos gracias a la revolución y gracias a Dios porque la generación que no conoció la Cuarta República nosotros nos tenemos que encargar de decirle aquello que nosotros vivimos cuando estábamos muy chiquitos y que a nosotros nos afectó tanto y la historia nos obligó a comprender esas dinámicas políticas que para nosotros eran en ese momento incomprensible entonces nosotros bueno cargados de formación cargados de lucha y cargados del espíritu de Robert Serra del espíritu que reinaba e impregnaba la Asamblea Nacional en el año 2007 con nuestros jóvenes ahí al frente desmontando la derecha que estaba representada ahí por esos estudiantes que eran marionetas de la derecha más adulta que siguen siendo los mismos viejos pues nosotros transitamos esta campaña en unidad y dándole durísimo y con el perdón de los viejos y no es por meternos Rodolfo Rodolfo con mis disculpas entonces bueno camarada venceremos tremendo alcalde Rodolfo ojalá Rodolfo fuese diputado de la Asamblea Nacional se va a hacer tendencia en Twitter el viejo Rodolfo miren acaba de comer otra mandarina se aceptan mandarinas de Araira ahora antes de yo seguir dándole la palabra quiero terminar de aprobar los recursos que han surgido del gobierno de calle Taiz para el plan integral para todo el municipio se han levantado obras para acondicionar construir espacios deportivos y de recreación instalaciones educativas obras de servicios públicos obras de vialidad etcétera etcétera en el plan de desarrollo territorial municipio Zamora me solicitan 80 millones 550 mil bolívares para el municipio Zamora para obra para la comunidad aprobado y este lo voy a sacar del fondo eficiencia socialista descocado escucha descocado fondo eficiencia socialista porque la patria a pesar de descocados como tú continúa la marcha de Chávez y nosotros somos la garantía del legado de Chávez esté vivo en las calles gobernando en el poder con el pueblo aprobado Taiz bueno Taiz agarra un micrófono y un momentico Taiz aquí están los recursos alcaldesa por favor bueno presidente agradecida de verdad por todo ese esfuerzo ese trabajo esa planificación como usted lo señalaba el plan de la patria el plan de la patria hecho verdad hecho palabra hecho acción en nuestros municipios con ese amor y esa visita que nos hizo en el municipio Zamora y ese compromiso a la palabra empeñada no puede haber éxito en una gestión sin planificación y nuestro padre nuestro eterno gigante nos enseñó a todos nosotros y por supuesto colocó a su hijo al frente a comandar ese legado y a garantizar que así se haga junto al pueblo esto va a ser para mejoras para nuestro municipio en la planificación y el desarrollo urbanístico en la recuperación de espacios públicos en los servicios tenemos también una pista de skate ya a través de Corpo Miranda se está desarrollando la construcción en el boulevard el paseo Zamora tenemos el primer monumento gracias a la articulación del gobierno de calle que usted preside el camarada Elías con el gobierno de calle y Corpo Miranda Corpo Miranda se ha convertido en la niña de nuestros ojos en Miranda porque estábamos sin una orientación regional que pudiera asumir la dirección de los alcaldes que estábamos huérfanos por culpa de un gobernador que no gobierna y que engaña al pueblo presidente yo le quiero entregar unas pruebas se las entrega a la diputada Blanca de Caos en una de estas reuniones que hemos tenido en las denuncias de un pueblo donde le entregan un certificado de 19 mil bolívares para construir una vivienda le tumban los ranchos y dejan al pueblo en la calle y el máximo de esas construcciones o de esos certificados son de 36 mil bolívares ha engañado un montón de gente han amenazado al pueblo están en una amenaza constante en los municipios haciéndolo firmar que tienen que comprometerse a votar por los candidatos de la ultraderecha personas que no conocen ni siquiera donde quedan nuestras comunidades del circuito 4 nuestros consejos comunales que van es amenazar al pueblo entonces este señor se ha dedicado mientras que usted da obra junto al pueblo con los consejos comunales para dignificar la vida como es el embablamiento del río de Guate Araira que está que fue literalmente en la vaguada destruido y recuperado con el presidente Chávez que estuvo en la escuela bolivariana y la convirtió en la escuela bolivariana donde el protector de Miranda recuperó el liceo Paz Castillo tenemos entonces a un desgobernador que no tiene vergüenza que no tiene moral que lo que va a los municipios a tirarse una foto y bien bueno lo que pasó hoy en Yare bien bueno porque retuitearon la pela que le dieron a ese señor y la pita que le dieron a ese señor de descarado ir a tomarse una foto con unos empleados de la gobernación pagados y el pueblo digno de Yare lo sacó de la iglesia que respetara las tradiciones y la cultura de un pueblo bueno eso es lo que se está sembrando eso es lo que hay en este corazón en estos valientes y sobre todo en el orgullo que tengo de presentar a todos estos candidatos miren nos decían que no teníamos candidatos en el municipio en el circuito 4 no tenemos candidatos nosotros si tenemos primaria no tenemos y que son importados importados miren ahí está la gente de Guatire de la parroquia Mariche la Dolorita de Guarena de Petar el Potro Álvarez y Blanca de Caos que es universal y nos sentimos orgullosas de que esté aquí como mujer valiente luchadora al frente de esta gran batalla como dicen los chamos pues este como es que madurez experiencia de juventud en la fuerza del PSU para adelante camarada presidente no tenga ningún tipo de temor que la asamblea nacional va a ser roja rojita y nuestra meta es que aquí le demos una pela y lo saquemos más temprano que tarde con el protector de Miranda de Miranda para que respeten al pueblo que han despreciado por años por décadas y lo demuestran con el abandono y la miseria que quieren al pueblo mire presidente este señor es tan tan creativo que a lo mejor viene para acá fresco un baldecito de agua un pipote plástico porque eso es lo que sabe hacer y usted está llevando recursos como un sistema cuatro tuides de taguaza y la construcción de las viviendas son unos cobardes mentirosos traidores que desprecian al pueblo y hay que decírselo cada vez que tengamos que decírselo yo estoy confiada me siento honrada y lamento que nuestro camarada Elías Agua no sea también uno de nuestros candidatos porque toda Miranda lo quiere como diputada de Asamblea Nacional ya sé de donde viene esta muchacha ahí estos muchachos mira mira de verdad esta mujer es un huracán vale pobre Benavides vale gracias hasta ahí un huracán de fe una mujer con una gran certeza de lo que dice de lo que hace y habla con una gran verdad como son las mujeres es la gran ventaja que tenemos nosotros que las mujeres han tomado el puesto de liderazgo del movimiento bolivariano de la revolución de la patria mira el 70% de las líderes o de los líderes de los liderazgos de los consejos comunales de las comunas de las UVC 70% son mujeres son mujeres y donde están las mujeres hay esa fuerza de verdad de transparencia de certeza son las 3 y media de la tarde estamos cumpliendo 3 horas de esta jornada de trabajo de gobierno de calle por aquí me lo están recordando vamos a aprobar otros recursos ya les corresponde a ustedes muchachos alcaldesas alcaldes compañeros corpos Miranda ya les corresponde a ustedes ministros ministras el día de esta ahorita es en modo de campaña por eso yo cuando las bases me propusieron en los documentos de postulación que querían a Elías en sus filas conversamos en el alto mando político de la revolución y autorizamos a Elías a aceptar la postulación de las bases del pueblo de a pie y allá está Elías en condiciones de igualdad claro donde esté Elías es Elías donde esté Elías es allí donde camine ahí va Chávez donde esté Elías está un líder de esta revolución caminando trabajando dando el ejemplo de humildad de irse a las bases a caminar tranquilo para acá con moral con ustedes aprender de ustedes Elías me llama todos los días emocionado y en estos días estábamos en una reunión y me dijo eso es una bomba atómica me dijo esa juventud es una bomba atómica ahí casa por casa ustedes saben la energía que ustedes le metan a cada casa donde llegan cada casa es un problema ah pero se están forjando así empezamos nosotros viste camarada locutor así empezamos nosotros empezamos en la liga socialista correcto pero ya en el movimiento bolivariano cuando el comandante Chávez nos dijo Nicolás las bases te están postulando en Valle coche en Caracas dale métete no teníamos partido no teníamos estructura no teníamos equipo me tocó competir con el pelón capriles no el pelado este es el pelado el que tiene usted aquí el pelón el dueño de toda la cadena capriles ultramillonario y yo me fui mira casa por casa aprender cada barrio cada calle cada esquina con un mensaje un mensaje de poder popular poder popular poder popular poder popular solo ustedes pueden a organizarse a ayudar a parir con la gente y aprender aprender la mejor escuela es la sabiduría del pueblo mira la gente es portadora de una sabiduría una inteligencia que lo va nutriendo a uno y empieza el proceso de maduración aprendizaje crecimiento y en ustedes está surgiendo un liderazgo real verdadero el 28 de junio aquí en este circuito número 4 que viene desde Caucahuita hasta Araira Marichel Dolorita más allá el 28 de junio va a haber un resultado X yo no digo cuál se van a elegir dos compañeros compañeras diputados principales porque este circuito da dos diputados o dos diputadas plurinominal dos principales y dos suplentes verdad ese día 28 de junio ustedes tienen que salir a celebrar y el 29 de junio unidos todos configurarse en comando de campaña y seguir casa por casa haciendo campaña ya para los compañeros que hayan ganado con desprendimiento con humildad vamos a dar la palabra a Blanca Presidente yo primero quiero agradecerle porque ha sido un privilegio participar de este proceso de elecciones primarias y es una idea extraordinaria que demuestra que usted ha asumido el legado de nuestro comandante Chávez ese equipo no va a surgir el 29 presidente ese equipo existe ya aquí hay un espíritu de solidaridad de unidad de compromiso ayer estábamos frente a nuestras UHA y nuestros círculos de lucha igualmente después de oír la presentación de los compañeros que ya veníamos de haber hecho casa por casa yo les decía yo votaría por todas y por todos se merecen ser diputados y diputadas de la asamblea nacional presidente pero ninguno está aspirando todos están asumiendo una tarea la tarea que usted le dio la tarea que nos dio a todos ir a despertar a nuestro pueblo la moral el amor la fe y la convicción de que Chávez vive que Chávez vive para siempre porque la patria es patria para siempre libre y soberana presidente esta decisión no solamente de haber hecho un equipo unitario amoroso solidario con equidad con la participación de las mujeres con la participación de la juventud sino de habernos comprometido juramentado por ser uno por ir a dar un mensaje totalmente el distinto al que da la derecha nosotros sabemos que nuestra misión es servirle a la revolución y esta juventud es una juventud talentosa comprometida pero sobre todo cuando uno va al barrio los conocen los identifican son de ahí ahí está su mamá su hermana su prima son parte de nuestro barrio organizado y consciente y además cuando llegamos todos tuvimos y todas el privilegio de que nos recibían nuestras mujeres de los consejos comunales de las UVC de las comunas nosotros no teníamos que averiguar qué pasaba ellas sabían dónde había problemas cuál era la situación de cada miembro de la familia dónde había una persona con discapacidad dónde estaban las casas que tenían problemas de arquitectura problemas graves también por la lluvia situaciones difíciles un pueblo consciente organizado nos tocó enfrentar también las situaciones difíciles pero ahí estaba una juventud transmitiendo su esperanza su alegría y su compromiso y su certeza de que la patria sigue de que Chávez vive y que tendremos victoria popular en el combate bueno gracias Blanca siempre con ese empuje de fuerza que la mueve y antes de darle la palabra a los que faltan por aquí llegó tú quién eres ah tú fuiste y ya hablaste Antonio Álvarez no Antonio Álvarez no ya le vamos a la palabra al potro yo te voy a la palabra de última porque tú vas a hablar y a cantar yo no sé qué vas a hacer tú dónde está la pista la pista consiguen la pista la pista por internet en youtube se consigue aquí también ha llegado Corpo Miranda ha llegado una propuesta para construir nos han traído los muchachos muchachas construir un proyecto de centro de entrenamiento Robert Serra en el sector San Isidro municipio Sucre para rescatar espacios canchas de fútbol para avanzar pues en un conjunto de aquí está el proyecto el centro de entrenamiento a construir casa comunal cafetín vestidores cancha de fútbol en grama artificial caminerías y accesos en concreto áreas de gradas metálicas áreas verdes torrenteras aquí está todo el proyecto ya se están haciendo los movimientos de tierra y es un centro deportivo que nos va a permitir seguir construyendo canchas de paz canchas de paz del movimiento el gran movimiento por la paz y la vida movimiento por la paz y la vida que ha agarrado nueva fuerza así que me están solicitando 65 millones de bolívares para construir este gran centro deportivo esta cancha de paz de San Isidro vamos a probarlo en el sector San Isidro municipio Sucre carretera vieja hay que meterse allá profundo y que estos recursos se muevan rápido estos son estructuras arquitectónicas diseñadas para su fácil construcción y además muy bonita vamos a poner fondo eficiencia socialista igualmente fondo eficiencia socialista aprobado ha aprobado gobierno de calle recursos concretos para el municipio Sucre vamos a continuar ahora con Edgar Castro está Edgar por aquí Edgar Castro va a ser tuviera 10 años también no presidente tengo 21 años estudiante de la UNEFA y residente de la comunidad de Guatire del municipio Zamora y bueno bienvenido bienvenido al municipio Plaza donde fue fundamental el inicio de la rebelión para la revolución y aquí estamos que estamos los chavistas los hijos de Chávez la revolución los hijos que formó el comandante Hugo Chávez para la batalla y tenga por seguro presidente Maduro de que esta juventud va a garantizar que las próximas elecciones y la próxima asamblea nacional esté roja rojita y que la gobernación del estado Miranda será del pueblo de Miranda en manos de nuestro camarada Elías Agua y que esta juventud va a garantizar que la gobernación sea roja rojita con la juventud Elías Agua para la asamblea y luego para la gobernación Así que bueno compañeros bienvenidos y bienvenidos todos los compatriotas ministros a la ministra que está haciendo un buen trabajo en el estado en este circuito importante en el municipio bueno nos esperamos allá en el municipio de Zamora para la inauguración de la pista que es bueno para la juventud no la teníamos en el municipio los jóvenes estaban haciendo su ejercicio su deporte extremo en la plaza 24 de julio y bueno destruían esa plaza y gracias al esfuerzo de la alcaldesa Taís Joquendo junto al compañero de Corpo Miranda Elías Agua se está haciendo el esfuerzo para la recuperación de un espacio que también era un vertedero de basura y hoy la vamos a construir en un espacio para los jóvenes para la juventud de Zamora y del municipio Plaza para la paz para la vida para la transformación de nuestra juventud en nuestro municipio y bueno los esperamos por allá presidente esa juventud está bastante fortalecida allí estamos nosotros esta juventud también de este circuito haciendo el trabajo convenciendo a esa juventud que está allí confundida nosotros estamos con la esperanza de estas caras nuevas de estos compañeros que estamos en la transformación para la recuperación de nuestro estado gracias Edgar Castro vamos a escuchar por ahí está Alejandro Alejandro Elier Lugo buenas tardes compañero buenas tardes presidente un saludo no quiero pasar por alto el hecho de que vengo de la parroquia combativa de Guarenas del 27 de febrero y veo rostros aquí como el de la compañera Laura la compañera Zulmi la compañera Auri que están aquí producto del corazón del comandante Chávez de que era factible que ese modelo atroz que ese modelo que ha destruido la vida en el mundo entero que es el capital el comandante Chávez ha demostrado que es factible y usted continuando el legado que el socialismo es el único camino histórico para salvar del planeta del capitalismo el socialismo solo es posible si nosotros como poder popular porque lo hemos entendido comandante comandante Nicolás lo hemos comprendido hemos entendido en ese casa por casa que la solución a este problema de la guerra económica que la solución ante la derecha ese ataque implacable de la derecha es el poder popular comandante es el poder popular somos nosotros como poder popular junto con el ejecutivo porque somos un mismo pueblo somos el pueblo el pueblo gobernando hemos comprendido que vamos a sacar adelante a nuestro pueblo hacemos un llamado al sacrificio estamos sacrificándonos porque entendemos y ellos siguen atacando atacan 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 pero nosotros somos un pueblo maduro somos un pueblo sabio que comprendimos que Chávez sufría sufría por los pobres sufría como nosotros estamos sufriendo y aún así nos mantenimos en pie de lucha no debemos como lo decía ayer no debemos nunca olvidar que esto es una lucha de clase que esta es la lucha del opresor contra los oprimidos nosotros somos los oprimidos pero oprimidos juntos juntos en unidad junto con la compañera Blanca Cao con el compañero Potro Álvarez y toda una muchachada que cada día vamos a combatir en cada espacio en cada territorio la revolución que no quede en ninguna duda que estamos preparados para defender este proceso revolucionario comandante un saludo a todo al pueblo de Guarena al pueblo de Goatide al circuito 4 al compañero Héctor Rodríguez que siempre nos ha estado formando saludos Alejandro gracias camarada Alejandro Elías Lugo ahora vamos a escuchar a Giovanni Quintero saludos Giovanni ¿de dónde vienes tú Giovanni? el huracán dicen en los amigas ¿de dónde vienes tú Giovanni? mi comandante presidente obrero recibo un fraternal saludo bolivariano chavista voy para allá ya va ¿no? cargado de muchísima espiritualidad porque usted ha hablado hoy basado en eso de profundos sentimientos de amor y combate desde las trincheras de Zumba vengo mi comandante presidente obrero justamente donde estamos pisando de la carretera nacional Petare Guarenas a quien envío un caluroso y fraternal saludo bolivariano compañero presidente a la gente de la comuna socialista supremo comandante Hugo Chávez 2 así se llama nuestra comuna en la carretera ahí en Zumba aquí abajo cerquita de la ciudad socialista Belén y que aquí le mande un papelito mi comandante aquí le mando no lo voy a decir aquí pero quiero que usted le preste mucha atención por el tema vialidad transporte saludo a la gente de Sicha que está por aquí a la gente de la misión transporte a todos bien camarada y el saludo que le quería dar porque hablamos del tema de espiritualidad como arrancamos en aquel momento en la plaza Bolívar de Guarenas donde firmamos Ana Karina Rote a Onicom Paparoto Mantoro y Toto Manto mi comandante obrero aquí estamos los hijos de Aramaipuro los hijos de Urimare los hijos de todos esos aborígenes que combatieron los Mariche los Curupao los indios Huarena que combatieron en estas tierras para defender este sagrado suelo esta sagrada tierra la Pachamama que hoy por cierto y en esta semana estamos nosotros haciendo un trabajo extraordinario para darle orden para cumplir con la orden mejor dicho a lo que el comandante Chávez nos dejara plasmado en su testamento el plan de la patria en el quinto objetivo histórico que no es más que preservar la vida y allí el presidente Fidel el presidente Fidel Castro el comandante Fidel nos habló claramente de esa victoria estratégica y es lo que hoy compatriotas debemos venir nosotros claramente a levantar las banderas para construir esa victoria estratégica garantizando una sólida mayoría en la asamblea nacional que garantice que inversiones como la que hoy usted está probando y otras sean consideradas y que nosotros podamos avanzar en esa victoria estratégica que no es más que la consolidación del socialismo bolivariano del siglo XXI y el legado del comandante Hugo Chávez compatriota quiero finalizar quiero finalizar presidente quiero finalizar presidente con dos cosas muy puntuales aquí está la juventud de Chávez dispuesta al combate dispuesta a todo lo que salga para defender la revolución bolivariana en compañía de cada uno de los compañeros que están aquí para combatir para avanzar debo decirle presidente saludar por supuesto aquí hay un locutor aquí hay periodista también y locutor también se nota del programa del programa de radio alo yo soy Chávez yo quiero entrevistarlo usted en ese programa alo yo por la mejor por la estación comunitaria la mejor 101.1 FM quiero enviarle una salutación a la camarada Vicky Cova a Rafael Medina al maracucho y esta victoria al compatriota Rigoberto Ramos quien siempre gritaba desde allí desde Zumba desde las trincheras de Zumba agua pa Zumba vialidad pa Zumba presidente necesaria allí sufrimos para y lo comprendimos en solidaridad para que todo este sueño de la ciudad socialista Belén a quien le envío un saludo fraternal se cumpliera pero las calles quedaron mal presidente ahí se lo dejen un papelito y también el transporte necesario que le llegue a esa comunidad a mi gente combativa que siempre ha sido con más del 85% gente combativa con el proyecto bolivariano con el proyecto revolucionario así como toda la carretera nacional Petareguarena desde mi corazón un saludo finalizo adelante y en pie de lucha que el futuro es nuestro camarada presidente venceremos muchas gracias bueno más nada ustedes verán debe haber mucha gente preocupada del lado acá de aquel allá asustado por lo que viene es candela además son liderazgos que van surgiendo desde las bases reales muy objetivos ustedes tienen que estar involucrados siempre todos ustedes en las luchas reales del pueblo encabezar las luchas del pueblo canalizar las luchas del pueblo y en plena lucha que la batalla se convierta en una escuela de valores de conciencia de idea porque ahora las luchas no se estrellan contra el mundo ni contra el muro de la indolencia no ahora las luchas se pueden canalizar con el poder popular convertido en fuerza comunal y con el poder popular ejercido desde el gobierno nacional hoy las luchas ante nuestras luchas en nuestra generación se estrellaban ante la represión y la muerte o se estrellaban ante el mundo invisible nosotros éramos invisibles hoy no aunque todavía el pueblo el pueblo de verdad es invisible ante los grandes medios pero hoy cualquiera sale por allí a decir cualquier cosa de cualquier necesidad y usted lo ve de primera noticia en todos los noticieros del país porque la burguesía cree que por esa vía puede desgastar la revolución por eso nosotros tenemos que buscar los problemas donde estén y encabezar nosotros las luchas nosotros debemos encabezar las luchas muy bien Giovanni Quintero ahora viene Johan Alberto Díaz no vino Johan Ricardo José Tobar tiene cara de Tobar sí bueno presidente un saludo a usted camarada a todos los ministros presentes yo también junto con Zarelli y Rande fuimos de la fundación de la juventud del Partido Socialista de Venezuela en 2008 y bueno también miembro del Frente Francisco Miranda por allá el compañero José Reyes del Frente Francisco Miranda esta modalidad presidente que estamos haciendo hoy en día con esta pre-campaña una campaña que va a continuar hasta que ganemos la Diputación Nacional es una modalidad muy buena casa por casa asamblea que no es nada nuevo no es nuevo porque nosotros en Revolución siempre hemos hecho casa por casa para entregar los bombillos para entregar los inseres para entregar este mucho beneficio entonces no es algo nuevo que el pueblo pueda ver que estamos buscando votos sino que estamos siempre presentes como gobierno nacional como pueblo organizado es algo muy bonito que el pueblo lo está entendiendo y es el gobierno nacional que siempre ha estado de la mano de su pueblo por eso más allá de los medios de comunicación que siguen sembrando la cizaña el odio nosotros tenemos un pueblo muy consciente que a pesar de sus situaciones muy críticas está de la mano del comandante Chávez está de la mano de usted camarada presidente Nicolás Maduro porque usted es el hijo de Chávez y sigue haciendo su trabajo porque está enmarcado en el plan de la patria no se ha deslindado del plan de la patria yo nombraba hace rato camarada presidente la liga socialista yo quiero mandarle un saludo de parte de mi padre y de muchos camaradas ellos fueron secretarios de acá de la liga socialista en los años 70 80 y 90 y bueno mi padre Ricardo Tobar también se llama igual que yo Juan Ovalle mejor conocido como Juan Perola ellos fueron muy amigos del camarada o son amigos del viejo Soto Roja y bueno les envío este saludo porque tenemos la misma formación liga socialista y esa es la visión el socialismo del siglo XXI que usted lo lleve en su sangre que usted lo lleve en su carne porque usted fue uno de los miembros principales de la liga socialista y bueno hoy el partido socialista unido venezuela sigue el rumbo sigue el trabajo y por eso es importante como decía Blanca Cabo somos un equipo ya somos un comando de campaña unido para derrotarla a la derecha para derrotarla en el campo que sea necesario no solamente para la asamblea nacional también en las comunas en los consejos comunales en todos los espacios vamos a derrotar a la derecha porque aquí está una juventud está un pueblo consciente que vamos a ganarle en el terreno que sea así sea como en el congreso fundacional esto lo recuerda había situaciones muy difíciles que decíamos si se prende el peo que nos den los fusiles y bueno nosotros en este momento en cualquier terreno que sea necesario vamos a dar la lucha y bueno esta escuela la escuela de Blanca Cabo nuestra alcaldesa Taíso Quendo nuestro alcalde Rodolfo San que nos están dando muchas experiencias y bueno nosotros que estamos apenas naciendo en revolución vamos a seguir trabajando porque nos queda mucho tiempo para hacer política y eso lo entendemos muy bien y vamos a trabajar de la mano del pueblo revolucionario que va a seguir dándole beneficio al pueblo venezolano bueno gracias Ricardo saludos a todos estos camaradas a tu papá a Juan Perola el camino es largo y nos toca transitarlo completo y sobre todo porque hemos reencontrado entre entre los polvos de las tradiciones pasadas hemos encontrado el camino original camino original lo encontramos y lo vamos mira limpiando arreglando haciendo eso que decían ustedes compañeros yo cuando vine sobrevolando en helicóptero vine para llegar más rápido y efectivamente uno ve la montaña ve las montañas que acompañan todo este complejo y esta zona montañas bellas todo esto es como un parque todo esto es un parque cuantas cosas se pueden pensar y hacer son obras de ustedes les toca a ustedes pero también uno ve la acumulación de 80 60 años de miseria en la carretera vieja en sus alrededores ve como se constituyó en esta loma alta loma bella aquí arriba esta ciudad socialista pero también ve como a los alrededores en la autopista Guarena Guatire Guarenas Caracas hay bolsones y grupos de barrios que aún necesitan nuestro trabajo nuestra llegada barrio nuevo barrio tricolor por eso que yo plantee que ustedes fueran a barrio nuevo barrio tricolor y el requisito fundamental para que barrio nuevo barrio tricolor llegue es que la comunidad esté organizada esté reunida esté trabajando yo quiero como le dije la orden que le di al general que veo yo quiero duplicar la inversión en barrio nuevo barrio tricolor porque en otros estados hay gobernadores y alcaldes revolucionarios que atienden pero el estado Miranda está abandonado por la oligarquía pelucona así que llévense ustedes esta certeza alcaldesa alcaldes compañeros Corpo Miranda vamos a apoyar el trabajo social de liderazgo que están haciendo estos muchachos que están haciendo estas mujeres y vamos a emprender todo un proceso de transformación urbanización reurbanización de todas las comunidades populares en este tremendo corredor que va de Araira Guatire Guarena Carretera Vieja Caucahuita hasta Caracas Mariche toda esa zona que ustedes conocen muy bien ahí estamos invirtiendo en el metro es una de las cosas que dice el descocado este es un descocado entonces paro todas las inversiones que opinarían ustedes si yo paro todas las inversiones y no sigo construyendo los ferrocarriles los metros las viviendas barrio nuevo barrio tricolor fortaleciendo la educación tenemos 100 escuelas más de 100 escuelas y liceos listos acabamos de terminarla que hago no las termino no de acuerdo a este descocado si no acabamos de terminar la próxima semana vamos a inaugurar en una jornada de maratón educativo la próxima semana vamos a entregarle a las comunidades más de 100 liceos y escuelas hermosos en todo el país nuevos y así cada mes cada dos meses vamos avanzando tenemos que llegar al momento en que tengamos el sistema de gobierno popular perfecto los consejos presidenciales de gobierno popular las comunas los consejos comunales las VCH el liderazgo de ustedes y los recursos del pueblo gobernando construyendo construyendo para poder reconstruir reconstruir yo venía en helicóptero y venía pensando en cuánto tiempo se acumuló esta miseria aquí en 100 años y apenas llevamos 16 años de revolución 16 años los primeros 5 años contra Chávez fue guerra sabotaje petrolero y a Chávez no lo paró nadie los primeros 25 meses de mi gobierno que los estoy cumpliendo ahorita ha sido guerra 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 y nadie me ha parado así que no dejemos que nos detengan en la marcha correcta por el camino de la construcción de la felicidad del pueblo bueno vamos a terminar ahora con Humber Lobera no vino Humber bueno camarada estoy muy feliz de haberlos escuchado tenemos 3 ah mira falta el potro todavía no potro déjame anunciar lo siguiente quiero tenemos 3 horas y media y yo con este virus que cargo encima mira me está doliendo la garganta estoy sudando pero no por el calor sino la fiebre pero no que nada nos para me comí dos mandarinas y mira eso me levantó la fuerza pero otra mandarina por favor pero aquí vamos construyendo trabajando muchachos confío en ustedes mujeres confío en ustedes hombres confío en ustedes vayan a los caminos a trabajar a construir a construir a construir y a despejar el horizonte hacia el futuro el 28 de junio son las elecciones de base primarias del pueblo y ya quedamos listos cuando el CNE diga cuando lo quiera decir el CNE las elecciones son en tal fecha para allá vamos listos con fe con amor porque la victoria nos pertenece eso está decretado eso está escrito en la historia quiero enviarle un saludo desde aquí ayer 3 de junio que es esto después se encargan ustedes ahí le entrega algunas pensiones voy a encargar al vicepresidente ejecutivo vicepresidente social al compañero elías que la entreguen a mi partida voy a ir a reposar un poco para un poco pasar este virus que me está pegando duramente pero bueno la mejor medicina es el trabajo y el amor de ustedes la sonrisa de ustedes fíjense ayer 3 de junio cumplió años un gran líder de américa latina y el caribe cumplió 84 años de juventud revolucionaria raúl castro rus presidente del consejo de estado y de ministro de la república de cuba raúl felicitaciones raúl modesto castro rus presidente de nuestra hermana cuba yo le envié una carta expresando toda la admiración el cariño la solidaridad la hermandad el amor 84 años miren la vitalidad el optimismo de raúl que ha pasado todas las batallas junto a fidel desde el año 50 y tanto para allá la mitad del siglo 20 completo y lo que va del siglo 21 ha estado raúl leal a fidel leal a cuba y cuando le tocó tomó las riendas de cuba las tomó y allí va con dignidad de pie raúl felicitaciones nos sentimos felices de ser hermanos de cuba y de estar unidos cuba y venezuela en un solo camino de revolución de independencia de américa latina y del caribe felicitaciones raúl igualmente vamos a estar en los próximos días preparando un conjunto de planes estén pendientes muchachos yo quiero que funcionen todos los mecanismos para que estos mil ciento sesenta y dos candidatos y candidatos estén en la calle y me estén reportando de manera directa en tiempo real me están reportando ideas propuestas problemas para ir incorporando el trabajo que ustedes están haciendo al sistema de gobierno popular de manera permanente bueno queridos camaradas vamos a terminar en el estudio de venezolana de televisión me dicen pudieran partir la pantalla verdad que está el periodista michel caballero con el ministro ricardo molina michel caballero y ricardo molina están en jueves de vivienda saludos camarada un abrazo desde aquí desde la ciudad socialista belén en el municipio plaza en la montaña de los indios caribe montaña caribe hoy los invito para que vean este programa va a ser un programa que va a mostrar un nuevo formato comunicacional de la gran misión vivienda venezuela un milagro yo dije una vez la gran misión vivienda venezuela es el milagro de chávez aquí en la tierra el milagro que nos dejó chávez para el vivir viviendo para la felicidad social muchas gracias le doy gracias a toda la comunidad de la ciudad socialista belén le doy gracias a toda la comunidad y antes de hacerle el pase vamos a escuchar antonio potro álvarez potro potro como va la campaña como va el recorrido como va la música como va todo potro buenas tardes presidente buenas tardes juarena juatire también a todo el eje del municipio sucre en especial la dolorita caucahuita mariche me va a permitir cantar hoy quieres que cante no permitiendo debes cantar voy a cantar quiero cantar unas cuantas verdades en este momento presidente mire hoy es la tarde cantada de verdades porque la responsabilidad que usted ha delegado en la juventud venezolana trasciende una gran responsabilidad con ética con criterio con visión cinco puntos estratégicos donde nos hemos enfocado primero con una juventud que se levanta y tiene una conciencia política grandiosa pero hay un grupo muy grande de la juventud venezolana que desconoce de donde venimos que estos grandes logros que ha dado la revolución bases de misiones vivienda misiones y grandes misiones esto es normal que esté pasando para ellos y no es normal no es normal nosotros vamos presidente con un poderoso grupo de mantenimiento control y seguimiento con esta juventud desde la asamblea para garantizar el legado del comandante chávez en primer lugar que cambió la geopolítica mundial y decir el legado del comandante chávez es darle el poder al pueblo como una o nada decir el legado del comandante chávez es las misiones y grandes misiones que pasa a través de la asamblea nacional la aprobación la aprobación de los recursos para que estas obras sean realidad nosotros hoy podemos decir como juventud que gracias al hijo de chávez porque quiero cantarle las verdades presidente estoy así como lo quiero decir tengo que decirlo lo voy a decir de esta manera quien lo traiciona usted comandante presidente Nicolás Maduro está traicionando directamente al comandante chávez créalo así así es así quien se meta con usted se está metiendo conmigo quien se meta con usted se está metiendo con el pueblo venezolano con el corazón de chávez con toda esta juventud que salimos todos los días a darle la cara a la gente ante la guerra económica ante el proyecto que ellos tienen muy preocupado hoy anoche un video en el programa con el mazo dando del vicepresidente del partido socialista unido venezuela diodado cabello ahí está el exalcalde amigo ahí sacaron un video presidente donde un exalcalde que tiene averiguaciones ante el ministerio público bueno diciendo que él se va al paramilitarismo a perseguir a la familia de los venezolanos revolucionarios pues a caerle a tiros y a todo esto presidente yo no vi eso quien dijo eso escarano tenemos que levantar la voz que dijo exactamente exactamente bueno yo esa parte no lo vi yo estaba en una reunión anoche y vi el programa de Diosdado varias partes pero esa no la vi yo recibí mensajes de muchas personas preocupadas por lo que dijo este bandido terrorista pero no lo he visto lo voy a pedir ahora para verlo pero que fue lo que dijo especialmente presidente llegó la contraloría de la república a hacer su trabajo de rutina que no le habían participado porque él ahora es el director general de la alcaldía no se como es eso no se que fue lo que pasó allí pero entonces este compañero porque él dice bueno que es un ataque personal contra él que él se va al paramilitarismo que él va bueno que tu familia tu familia también va a ver el resultado de lo que me están haciendo y me va a tener que caer a golpes para no decir la otra palabra y a tiro perdón pero a quien le dice eso al funcionario al funcionario de la contraloría y por qué se lo dice bueno porque están haciendo su trabajo de rutina está bien y qué es lo que le dice exactamente pero tendría amenazándolo que él nadie lo va a callar que él se va a caer a golpes con quien sea que se va a llevar un gentío por donde por delante bueno ahí está la justicia que la justicia hay dos tipos de justicia uno es la conciencia de ustedes que deben saber que si algún día estos sectores de la ultraderecha extremista tomaran el poder político vendrían no por Maduro vendrían por ustedes a quitarle todo a quitarle todo con deseos de venganza con odio ahora la primera justicia es la conciencia mayoritaria renovada de ustedes de todos y la otra la justicia de la constitución de la ley yo solamente digo como jefe de estado lo que me ordene la fiscalía lo que me ordene el poder judicial aquí estoy listo no me va a temblar el pulso para hacer justicia antifascista antiextremista antiederechista aquí estoy listo pues listo no digo más gracias potro vamos a darle el pase nos quedamos aquí cantando con el potro tiene buena voz trajo la garganta fina y trajo el brazo mira tirando 90 millas vamos a darle el pase a Michelle Caballero y a Ricardo Molina para el nuevo formato de la gran misión vivienda Venezuela buenas tardes Venezuela que Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria siempre venceremos gracias vive tu vida dale alegría y escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras al sentimiento los el 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 Gracias por ver el video.